No, cuando la contrastás con una iglesia evangélica protestante, con todas las luces, esos colores y demás, bueno, es más o menos como cuando uno va a un McDonald's o un restaurante, digamos, ¿no? O un restaurante fino. Claro. Entiendo. Claro. Entiendo. Allá en mi pueblo hay un lugar, techo de paja, paredes de cartón, es muy humilde, no lo puedo negar. No tiene lujos, carece de valor, la gente dice que se caerá. Y con una lluvia o tal vez un pintador, se le compara con la catedral. Fuera de broma parece un bodegón, no descenden de Pedro, les falta la sotana, ¿dónde están los vidrales? ¿dónde está el incienso? No tienen monaguillo ni imágenes sagradas, en este chengarrito son hijos de Lutero, tienen agua bendita, su biblia está truqueada, despertan sacramentos y la madre del señor. No tienen purgatorio, ni indulgencias plenarias, les faltan los rosarios y también la extremanción. Con estas y otras cosas se burlan en mi cara, me llaman huerfanito que a María no tengo yo. Dicen que vuelvo a casa, me suben su Ferrari, luego no me sorprenda si el chengarro se cayó. Pero no se cae, no se cae, no sostiene el Espíritu Santo. Pero no se cae, no se cae, no sostiene el Espíritu Santo. No, no, no se cae, no se cae, no sostiene el Espíritu Santo. Pero no se cae, no se cae, no sostiene el Espíritu Santo. Y no se cae, no se cae, no sostiene el Espíritu Santo. No se cae, no se cae, no sostiene el Espíritu Santo. Y sin reparos aceptaré que toda gloria mía está en la humillación. De mis carencias me gozaré, pues tengo cosas que no compro el dinero. Mi changarrito no es catedral. Es un palacio donde Dios me rescató. Mi hermana fue sanada, mi madre resaurada, mi padre que era alcohólico alcanzó la salvación. Mi corazón cambiado, mi alma renovada. Mi corazón es fiel testimonio de que ahí habita el Señor. No hay agua bendita, el solo llanto inocente, gemidos indecibles de una sincera oración. No somos huerbanitos, todos somos hermanos, madres, padres y ancianos unidos en el amor. No tenemos vitales, somos cartas marcadas, somos libros abiertos como espejos al mundo. Nos faltan las otanas, nos faltan monaguillos, pero jamás nos falta el poderoso Espíritu. Pero no se cae, no se cae, no se cae, no sostiene el Espíritu Santo. No, no se cae, no se cae, no sostiene el Espíritu Santo. No, no se cae, no se cae, no sostiene el Espíritu Santo. No, no se cae, no se cae, no sostiene el Espíritu Santo. Bienvenidos a una transmisión más. Estamos de manteles largos porque hemos llegado a los 8000 suscriptores. Parecen pocos, pero son muchos. Es trabajo honesto. 8000, 8000 suscriptores. Muchas gracias a todos ustedes que se han suscrito al canal, a los miembros del canal, por supuesto, a la comunidad de Sonio y Jocan, a todos los que colaboran con un pedacito de su talento para que este rinconcito, este punto de cohesión sea y siga siendo, obviamente, un espacio de libertad de ideas entre evangélicos y la comunidad evangélica. Aún así, obviamente, todos los católicos son bienvenidos. Si hay católicos aquí en el chat, son bienvenidos. Trátenlos bonito. Les mandamos besitos. Sabemos que están tratando de encontrar a Dios, pero pues esos tremendos yesos los tienen totalmente cegados. Y agradezco muchísimo también los likes. Déjenle like a la publicación. Déjenle like a la publicación para que el algoritmo de YouTube nos permita llegar a muchas más personas. También le agradezco a Will Graham. Estuve en el programa de Will Graham. Estuvimos platicando un ratito. Gracias a Will por las invitaciones. Y a toda la gente que me extiende sus invitaciones, miren, quiero decirles algo. Hoy, hablando acerca de la apologética evangélica, estaba yo comentando que hay poco material de apologética evangélica abocado específicamente a lidiar con los errores del catolicismo. Hay poco material. Y si hablamos en cuanto a la comunidad hispana, es todavía menos. Entonces, el material que se encuentra uno, lo encuentra uno en inglés. Es material que ya tiene 20 años en ocasiones. Y para la comunidad hispana hay poco material. Entonces, hay mucho trabajo que hacer porque creo que esa parte nos hemos desfasado. Yo comentaba en el programa con Will que hace unos 10 años, unos 20 años, todavía era común en las grandes campañas evangelísticas, a las que ustedes quizá fueron alguna vez, esas grandes campañas que celebran en los estadios, todavía era común escuchar a los predicadores hablar contra los errores del catolicismo. Era como un arquetipo de lo que era el protestante en sí. Eso se ha ido como minimizando poco a poco. Mucho se ha quitado como este énfasis en predicar el evangelio y predicar contra los errores del catolicismo. Y creo que eso ha hecho justamente que nazcan todos estos apologistas católicos que se sienten envalentonados. Entonces, yo les dije que si querían algún libro de apologética contra los errores del catolicismo, me escribiesen. Es que de verdad me llegaron como 100 mensajes. Es imposible que los conteste todos, no tengo tiempo. Me llegaron muchísimos mensajes. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a crear un link de Drive donde voy a poner todos los libros y luego lo voy a postear aquí. Lo voy a postear aquí en el canal para que puedan acceder libremente a él porque así por WhatsApp, uno por uno, me resulta muy, muy difícil. Gracias, Daniel Méndez. Gracias por esa bendición. Danos la bendición, Pachequiana. Gracias por esa aportación, querido. Recibe esa gran bendición. Cinco años menos en el purgatorio, amigo. Cinco añotes. Te los ganaste. Oigan, hoy está Guido, ¿no? Ya, yo lo veía venir. Guido está haciendo 77 trillones de programas para darle el triunfo, ¿no? Ayer el debate estuvo bastante interesante. Darle el triunfo a su gallo. Y él inicia diciendo que es falso. Es falso, dice Guido. Que María Ligorio, el que escribió el libro de las glorias de María, haya dicho que María es omnipotente. Pues no, querido Guido. De hecho, lo dijo. De hecho, te lo voy a mostrar. Si me permiten, nada más para darle una poca de atención a Guido. Ya saben que Guido tiene una obsesión como un personaje que no quiero mencionar porque ya saben que es tóxico. Pero quiero mostrarles nada más aquí este pequeño librito que se llama justo así Las Glorias, Las Glorias de María, ¿no? El título ya a mí me causa controversia, ¿no? Las Glorias de María. Pero son cosas que los católicos hacen, ¿no? Los católicos hacen. Y como pueden ver, pues la portada del librito tiene lo que se ha enquistado en el imaginario colectivo que es básicamente a María coronada por la Trinidad. O sea, un disparate total, ¿no? Pero bien, quiero mostrarles lo que dice el señor Ligorio, lo que dice el señor Ligorio en este libro, Las Glorias de María. Ahí está, Las Glorias de María, San Alfonso María de Ligorio. Ahí lo tienen. Súplica a la Autora Jesús y a María, etc. Y aquí mismo, donde dice Manifiesto del Autor, aquí, aquí, leemos, dice. Por si alguno creyera demasiado avanzada alguna proposición escrita en este libro, declaro haberla dicho y entendido en el sentido que le da la Santa Iglesia Católica y la Sanatología. De hecho, este libro tiene el imprimatur de la Iglesia. Y en este libro, abiertamente, se dice que adoran a María. Pero bueno, el punto no es el que nos compete hoy. Nada más quiero mostrar esto. Por ejemplo, al llamar a María mediadora, mi intención ha sido, perdón, llamarla tan solo mediadora de gracia, a diferencia de Jesucristo, que es el primer y único mediador de justicia. Llamando a María omnipotente, ¿qué dice ahí? Llamando a María omnipotente, que obviamente es un disparate, como por lo demás la han llamado San Juan de Amaceno, San Pedro de Amiano, San Buenaventura, Cosme de Jerusalén y otros, he pretendido llamarla así, ¿cómo? Llamo omnipotente, en cuanto que ella, como madre de Dios, obtiene de él cuanto le pide en beneficio de sus devotos, puesto que ni de éste ni de ningún atributo divino puede ser capaz una pura criatura como lo es María. Y con todo le llama omnipotente. Entonces, ahí pueden darse ustedes cuenta que no es ninguna mentira. Ligorio llama a María omnipotente. En algún sentido la llama omnipotente, ¿no? Pero es que el título omnipotente no tiene acepciones. Es decir, omnipotente es un atributo divino. Por más que le quieras ver una acepción al título, el título le pertenece ontológicamente a la divinidad, un atributo no comunicable. Pero él dice que, pues, no sé, se siente impulsado a llamarle así porque San Catellano y San Cayetano y San Pedro y San Schuqui, así le llamaron, y por tanto él también se siente impulsado a llamarle omnipotente. Entonces, miren, yo se los digo, háganla diosa. Se quitan de problemas, háganla diosa, hombre. Así no nos tienen nosotros encima de ustedes. Háganla diosa y ya no hay problema. Si les decimos, oigan, pero ¿por qué ustedes piensan que María escucha a todos? Pues porque es omnisciente, es una diosa. Y ya. Asunto arreglado, miren, se lavan las manos y se quitan a los protestantes de encima. El asunto es que este sincretismo, este tipo de sincretismo, es asqueroso, es nauseabundo porque juegan con la terminología, la extienden, la estiran, hacen que diga lo que quieren, ¿no? Y aquí tenemos un caso, ¿no? El caso de María Ligorio llamando a María Omnipotente y lo pone entre comillas, ¿no? Como si la palabra Omnipotente pudiese tener acepciones cuando se trata ontológicamente. Pues no, es un atributo no comunicable de Dios, lamento decirles, ¿no? Y así que aunque San Buenaventura o San Chocchi o San El Chavo del Ocho la haya llamado Omnipotente, eso no quiere decir que podemos aplicarle este título a María, ¿no? Llamando a María Omnipotente. Entonces ahí está, ¿no? Dice Guido que no es cierto, que él tiene la edición de 1812 de las Cuerdas del Vaticano. O sea, ahí está, ¿no? Ahí está, o sea, no te vengas con cuentos, peluquero. Ahí está. Ellos llaman a María Omnipotente y eso es solo una evidencia, eso es solo una prueba de todo lo que en el imaginario católico se ha gestado en torno a la idolatría, en torno a María. Luego cuando a uno les echa en cara esto le dicen, oigan, pero es que usted es un idólatra. O sea, ustedes le atribuyen a María títulos, títulos que le corresponden a Dios, características y atributos que le corresponden a Dios. Entonces, ¿cómo se atreven luego a decirnos que nosotros, que estamos mintiendo, cuando sus propios teólogos, porque este libro tiene el imprimatur, tiene la aprobación de la iglesia consistorial, es decir, se supone en línea con la fe de la iglesia. De hecho, él aquí lo dice, ¿no? Él aquí lo dice. Dice, este libro está entendido en el sentido que le da la Santa Iglesia Católica y la sana teología. Es decir, los católicos, según Ligorio, pues pueden llamar a María Omnipotente. Entonces, déjense de cosas, ¿no? Déjense de cosas. Pasan de la peluquería, de defender pelucas a defender que María es Omnipotente. Es decir, no tienen límites. Van de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, ¿no? Pero ayer tuvimos un debate bastante interesante. De hecho, rompimos el récord de audiencia, ¿no? Impresionante. Tuvimos más de 1,200, este, 1,200 gente conectada, más de 1,200 personas conectadas. Impresionante. No es un canal, de verdad yo digo, es un canal bastante pequeño. Es un canal de 8,000, 8,000 suscriptores. Hay canales de 140,000, 1,150,000 suscriptores que no llegan a ese alcance. Entonces, doy gracias a Dios porque este medio está siendo utilizado para llegar a muchas personas, ¿no? Y agradezco también porque me escriben católicos, me escriben protestantes y hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Entonces, gracias a Dios por ello. Y el debate ayer estuvo interesante. Voy a hacer, antes de entrar al tema, quiero decir tres cosas acerca del debate ayer. La primera, creo personalmente que para mí fue mucho más satisfactorio debatir con Riguardón que con Rodrigo Calvo y con Max Roper. Así lo digo, sinceramente, ¿no? En cuanto al nivel técnico del debate, me pareció mucho mejor, mucho mejor estructurado. Me pareció bueno el debate. Creo que esos debates son los que a mí me gustan, ¿no? La segunda es que creo que hay muchos católicos, cada vez más católicos que vienen al canal y eso también me agrada, ¿no? Eso también me agrada porque eso significa que este canal está llegando, está haciendo ruido, ¿no? Y los católicos se sienten impulsados a defender. La tercera es que en los debates siempre va a haber esta percepción de este ganó y este perdió, este ganó. Yo no me atrevo, claro, para nada a decir que yo gané ni mucho menos. Creo que eso queda percepción de quien vio el debate. Ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Los argumentos están ahí, la evidencia está ahí. Ustedes pueden sacar su conclusión, ¿no? El debate pues es dirimir posturas, probar el músculo intelectual, enfrentarse al músculo intelectual de otra persona con el fin justamente de ilucidar ciertos aspectos de la teología en este caso, ¿no? Entonces saquen ustedes sus propias conclusiones y también pues muy respetuoso el señor Ardón, eso también lo debo de mencionar y a diferencia por ejemplo de Max o de este otro señor calvo, todos tan calvos, a diferencia de ellos pues el señor Rigordón se cortó a la altura, entonces probablemente tengamos otro debate por ahí pactado. Había comentado que yo ya no iba a hacer debates en lo que resta del año, pero este debate en lo personal me pareció interesante, me pareció interesante, me llamó la atención, creo que él me lo retó, de hecho yo no he propuesto debates más que a Plasencia y a Hugo Delgado y fuera de ahí no le he propuesto debates a nadie, el debate de Max Roper él me lo propuso, él me dijo que había debatido con 700 personas incluidos todos los grandes eruditos del mundo protestante que era el más representativo me dijo Max, Max me da mucha risa a veces, ¿no? porque dice abran bien los oídos, también este el señor Rodrigo Calvo también él me invitó al debatir y el señor Rigordón también él me hizo la invitación al debate, entonces ellos tres si hay alguna otra invitación pues la consideraré, pero no tengo interés ya en debatir lo que resta del año porque eso implica preparación, ¿no? y es desgastante también a veces, bien, habiendo dicho esas apreciaciones, habiendo dicho esas apreciaciones hermanos, les agradezco mucho de verdad todo el apoyo que le han dado al canal hoy en la mañana sumamos casi 300, 200 suscriptores entonces es impresionante porque este canal empezó pues como una camarita ahí prendida y hablando, ¿no? en contra de los ídolos y todo eso y ahorita ya somos 8000 suscriptores en menos de un año en unos meses han sido unos meses, ¿no? de hecho ustedes pueden meterse aquí creo que son 6 meses de mi primer video, ¿no? cuando hice una un video acerca de la sola escritura y de allí para adelante ha empezado a crecer muy bien el canal muchas gracias por todo gracias de verdad bien, hoy vamos a tener un debate bueno, si quiere entrar algún católico a debatir con gusto, ¿no? hoy vamos a tener un tema bastante interesante que tiene que ver con el debate de ayer y vamos a ver la defensa que ofrece nuestro youtuber favorito Santiago Alarclón, ¿no? y vamos a ver cuál es la defensa porque si ustedes dieron cuenta en el debate de ayer yo formulé algunas preguntas muy puntuales una de ellas que no recibió respuesta fue si los católicos adoran la imagen de Jesús la hice cuatro veces e incluso utilicé mi pregunta final que no era la pregunta que yo tenía pero la utilicé al final para realizarse el ardón para que él no le sacara la vuelta a la pregunta la hice cuatro veces la pregunta y al final la volví a realizar en cada una de mis ponencias se la hice ¿adoran ustedes la imagen de Jesús o no? ¿y por qué hice esta pregunta? porque todos sus decretos sus cánones sus doctores sus compendios morales dicen que ellos están obligados obligados a adorar la imagen de Jesús con culto de la tría y si no lo hacen dicen así sus cánones su Dessinger su catecismo sus doctores si no lo hacen sean anatemas del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y están excluidos de la gloria de Cristo cuando él vuelva en su segunda venida por lo tanto si ellos dicen que no adoran la imagen estarían exponiéndose al propio juicio de su iglesia pero si ellos dicen que sí adoran la imagen pues estarían entrando en un choque cognitivo en un sesgo cognitivo porque eso significaría que en efecto ellos son adoradores de imágenes por lo tanto obviamente el debate hubiera acabado el señor Riguardón muy astuto prefirió evitar la respuesta no leo respuesta porque sabe lo que está implícito en la pregunta que en efecto ellos adoran imágenes es decir no sé por qué se avergüenzan una de las cosas que por lo menos yo le reconozco a Max Roper es que es un deschavetado si te va a decir que eres hereje te lo dice y se acabó pero esta gente es contumada es decir saca la vuelta no saca la vuelta te va sacando la vuelta y no se comprometen a representar fideignamente a lo que su propia iglesia dice defender entonces hoy vamos a ver cuáles son los argumentos que ofrece nuestro youtuber favorito que pasó obviamente ser un neopentecostal turbado a ser un defensor de la doctrina católica que da cursos no internacionales dicen por ahí curso internacional de apologética y que instruye a los protestantes a que vuelvan a casa porque es lo único que a ellos les interesa que volvamos a casa hay muchos problemas ahorita la iglesia se les está cayendo a pedazos pero ellos quieren quieren en su corazón que nosotros volvamos a casa bien entonces vamos a analizar algunos de estos argumentos por lo cual yo les pido que pongan atención porque vamos a ir paso por paso y vamos a darnos cuenta que muchas de las cosas que ellos dicen no tienen ni pies ni cabeza como no tienen cabeza tampoco aunque el papa diga que eres la cabeza la cabeza de la iglesia es Cristo y el vicario de Cristo es el Espíritu Santo pero vamos a ver a nuestro youtuber youtuber favorito estamos casi 500 conectados vamos allá adelante a partir del momento en el que Dios se encarna para para no vayas tan rápido tranquilo 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 para para que aquí no estás en tu rincón bien no otra cosa les quiero decir que ayer cuando acabe el debate hermanos terminé pero como si me hubiera arrollado un camión de verdad me marcó salvador ya acabando el debate me fui a dormir no terminé cansadísimo no sé de verdad no estoy de presuntuoso ni mucho menos pero de verdad se los confieso terminé agotadísimo agotadísimo, tan así que mi esposa se sorprendió y me dijo que te sientes mal te sientes enfermo, le dije no, tengo muchísimo sueño, terminé muy agotado el debate entonces ahorita todavía me siento así como un tanto mareado porque terminé muy agotado hermanos, ayer muy muy agotado quizá por el por la aflicción o lo que implica estar enfrente de una cámara y estar debatiendo y todo eso no lo digo de forma de presunción pero de verdad fue muy cansado, me fue muy cansado el debate ayer, por todo lo que está implícito y por toda la gente que estaba conectada me sorprendí muchísimo y toda la gente que estaba conectada de verdad, parecía un debate así de de grandes ligas y pues uno es aquí nada más un vulgar plebeyo, pero bien a ver, acá tenemos un católico les digo que cada vez llegan más, de verdad me da mucho gusto de verdad, no necesitan llegar con los cuernos por delante sé que son inquisidores y todo ese show lo traen en el ADN pero finjan, finjan que son cristianos vienen aquí al canal, los vamos a tratar bien trátennos bien y lo vamos a tratar bien dice, Pacheco mentiroso ya de entrada anticristo me dice y todo le preguntaste a él personalmente si adora imágenes no le preguntaste si los católicos adoramos imágenes fue una pregunta personal, mentiroso me encanta el amor que les brota así por los poros les digo que este canal está haciendo ruido de verdad, está levantando así pasiones exageradas de muchos católicos que se sienten con la obligación de venir al canal y tratar de representar fielmente lo que su iglesia defiende ¿cuál es la diferencia de que un católico le haga la pregunta a un católico y que se le haga dos católicos o tres católicos? la pregunta es general adoran los católicos imágenes yo no estaba debatiendo contra la iglesia católica ni le estaba debatiendo contra una persona por lo tanto mi pregunta tenía que ser personal las implicaciones de la pregunta son generales porque él representaba obviamente la postura de la iglesia católica no creo que sea tan difícil de entender pero con los católicos hay que tener paciencia por supuesto, si chupan un yeso uno se puede esperar a cualquier cosa de ellos pero bien, vamos a analizar vamos a analizar los... dice por acá saludos a nuestros hermanos católicos saludos, saludos, los queremos de verdad los amamos, dice te ha funcionado tirar la iglesia católica lo peor es que se hacen las víctimas ellos por siglos, por siglos han matado, han perseguido, han condenado lo han atemizado, tienen la sangre de los mártires en sus manos, han celebrado con medallas la matanza de los hubonotes y luego vienen a hacerse los víctimos ay, le tiras a la iglesia católica no, ¿quién les va a creer eso? nadie les cree eso nadie les cree eso para nada no son víctimas de nadie de nadie son víctimas los católicos dice por acá Tío Pacheco y su esencia puro check-in ven, desgracias por esa aportación querido miembro del canal entonces no les queda no les queda hacerse la víctima sean... miren si algo a mí me molesta es eso pero si quieren llevarse bien con Edgar Pacheco sean legales sean abiertos si dicen odio a los protestantes yo voy a tomar con mucho más agrado eso porque sé que eso es real que intenten como matizar ese odio pues matizarlo hacerse las víctimas no son víctimas no son víctimas todavía en el concilio vaticano primero todavía nos aborrecían nos tenían anatemas entonces ahora dicen que nosotros le tiramos a la iglesia ¿cuál concilio hemos hecho? nosotros los protestantes anatemizando a la iglesia católica ¿cuál? ¿cuál inquisición se fundó con las miras de perseguir a los católicos? nada nada entonces no no se las den de víctimas hombre no se las den de víctimas está como este señor vago santo que hoy salió llorando que yo que difamo su familia y su honor a ver señor yo no sé si usted se recuerda que usted siguió un video llorando que porque su esposa lo había regañado y que iba a cerrar sus cuentas puso un desplegado como de 40 como de 40 líneas en youtube son ustedes los que se exhiben yo lo único que hice es hacer eco de eso que usted hizo si lo regaña a su esposa señor ya no haga videos y ocúpese de su familia a mí gracias a Dios no me regañan tengo el tiempo para hacer esto gracias a Dios entonces no no se hagan las víctimas no son víctimas aprendan a madurar sean hombres no sean hombres pero bueno trátenlos bien queremos tratarlos bien en este canal para que se sientan cómodos pero no lleguen con los cuernos de frente o sea no hace falta si quieren dialogar dialogamos es más les envío el link para que entren y no tengan que estar ahí detrás de un monitor haciéndose los guapitos no los cancheritos como este el otro Santiago que quiere debatir la Inquisición bien entonces vamos a analizar los debates los argumentos no tengo mi coquita ahora hermanos vamos a analizar y lo saben que me dio mucha vergüenza hermanos saben que me dio mucha vergüenza algo que yo no haría por supuesto que metió a su esposa en el live o sea metió a su esposa que lo defendiera miren no es que yo tenga algo en contra de las mujeres pero creo que si tú actúas de esta forma metes a tu propia esposa te exhibes tú mismo en las redes sales llorando en las redes pones un desplegado tú mismo tú mismo te vuelves obviamente comida comida de las redes sociales entonces hoy salió con su esposa que su esposa dijera la verdad no tienes que hacer nada de eso por favor estás en las redes sociales cariño aprende a madurar compórtate ya me vería yo trayendo a mi esposa que hay que me defienda ay señor gracias querido solo Cristo siempre pendiente aquí del canal te has ganado 20 años menos en el purgatorio y si tu familia ofrece una misa que vale 500 dólares pues te podemos hacer un descuentito por ahí más para que tengas la seguridad por supuesto y ya vienen las indulgencias plenarias en los 10 mil en los 10 mil seguidores de eso no dijo que antes bien Bago Santum Bago Santum metió a su esposa en el like y luego saben que que me causa también mucha controversia el hecho de que se hacen la víctima de que no Pacheco Pacheco nos difama o sea él fue el que subió él fue el que subió un comunicado ustedes lo recuerdan él subió un comunicado a YouTube donde estaba teniendo problemas con su familia a causa de todo el tiempo que le dedicaba a las redes sociales fueron sus propias palabras que por cierto es tan cobarde que ya lo borró subió un video llorando casi donde decía que pues que le habían mandado mensajes y que se habían malinterpretado etcétera entonces ha sido él ¿no? Bago Santum dice que yo difamo yo solamente estoy diciendo lo que él hizo ¿no? lo que él hizo yo me tomo las cosas con humor querido o sea tú me puedes difamar pero bueno salió su esposa salió su esposa diciendo que yo tengo una denuncia penal que yo tengo una denuncia penal que soy un tipo mucho cuidado y luego dice en la clásica no pero no les quiero decir porque eso sería difamar y en este canal no difama o sea son venenosos ven son guidos son guidos yo conozco a esa gente esa gente es venenosa a esa gente no se le puede tratar con respeto porque las intenciones detrás de sus actos son maliciosas entonces pueden engañar a una o dos personas pero no pueden engañar a todo el mundo siempre como decía Abraham Blinko ¿no? puedes engañar a una persona un tiempo puedes engañar a una persona algún otro tiempo pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo en algún momento vas a quedar exhibido ¿no? entonces él dice que tiene una denuncia para empezar el tipo pensaba que yo vivía en Argentina quería pelear conmigo si estás en Belgrano voy y te veo personalmente o sea no está bien este hombre no está bien un día sale en un video diciendo que lo regaña su esposa el otro día sale ya haciendo otra vez live o sea primero atiendan sus cosas ¿no? atiendan sus cosas y den un buen testimonio en las cámaras para que la gente no se esté riendo de ustedes gracias querido miliciano es hora de la flagelación querido miliciano adelante adelante date dos flageladas por mí porque tengo una denuncia penal según Bago Santum flagélate para que se borre ese historial malicioso que tengo bien tómense las cosas con humor queridos no se tomen todo tan a pecho vamos pues vamos a ver este vamos a ver los argumentos de Santiago Alarcón Santiago Alarcón es un tanto parco así lo voy a decir es un tanto parco en elaborar argumentos el contenido su canal el contenido de su canal se basa principalmente en extraerle argumentos a alguien más de hecho así fue desde el rincón apologético cuando era evangélico ¿no? traer a gente que argumente porque él es parco en la argumentación entonces sus argumentos estos argumentos o deducciones que él va a sacar las está sacando directamente el catecismo porque a Santiago siempre se le ha dificultado como liar ideas ¿no? y liar ideas es parco en ese sentido por eso es que dice yo soy un youtuber yo soy es yo no soy un teólogo y no no podría porque no tiene educación de grado ¿no? o sea creo que nada más tiene la preparatoria el high school creo entonces no estoy denostando eso porque creo que hay autodidactas muy destacados ahí está por ejemplo el señor ¿cómo se llama este señor? creo que Spurgeon era autodidacta este señor Martin Lloyd Jones era autodidacta ha habido autodidactas muy destacados yo mismo me considero un autodidacta ¿no? aunque tengo mi licenciatura en psicología gracias a Dios tengo mi licenciatura en teología creo que la mayoría del conocimiento yo lo he adquirido de forma autodidacta porque la curiosidad como decía Aristóteles es el principal motor del conocimiento ¿no? entonces la curiosidad a mí me ha motivado a leer a indagar a conocer a nutrirme a esforzarme ¿no? y obviamente pues lo que te da la educación formal pues es la sistematización ¿no? te dan conocimiento sistematizado y eso te ayuda te da como un panorama una metodología para aprender pero de verdad yo creo que como autodidacta he aprendido mucho más que lo que me han enseñado en la escuela ¿no? el Dios desconocido gracias para que me resten algunos años en el purgatorio por Spiret no sean malos hermanos no sean malos ¿qué pensará mamita de nosotros hermanos? yo creo mamita se ríe de nosotros ¿no? decir me la paso bien chévere con los protestantes me la paso bien chévere porque son del vulgo son del pueblo como yo ¿no? vente mamita vamos a comernos una carnita un panecito con café ¿cómo estás abuelita chula? y no como estos católicos que me quieren traer acá con coronas y con alas nosotros queremos aquí a mamita ustedes saben que queremos católicos si están aquí en el chat déjenme decirles que queremos a mamita de verdad la queremos mucho pero no ese ídolo tremendo que ustedes se han fabricado de hecho ella no está de acuerdo nos lo ha dicho nos lo ha dicho se nos ha parecido y nos ha hecho que no está de acuerdo con ese ídolo que se han creado de ella es una falsa una falsa ya mamita déjenme ir pues al tema vamos al tema vienen los 10 mil likes los 10 mil seguidores ¿qué quieren que hagamos para celebrar los 10 mil seguidores? ¿quieren que regalemos algunos libros? ¿quieren que saquemos una nueva cumbia? ¿quieren que hagamos algunas cachuchas? bordadas de eso no dijo Kant algunas playeras bordadas y las rifemos aquí en el canal ¿qué les parecería que hagamos para celebrar los 10 mil suscriptores? sería algo bueno algunas algunos este alguna colección de libros algo así algunas playeras cachuchas bordadas alguna cumbia nueva ¿qué podemos hacer para celebrar los 10 mil seguidores? voy a leer sus comentarios ahorita cuando se acabe el live y les prometo que los voy a tomar en cuenta cumbia un compendio de libros buenos libros teológicos una buena inversión de libros por supuesto para los señores del canal no me hagan eso no me hagan eso bueno no me hagan con eso bien gracias Miltrol y luego los nombres que se pone bueno no se pasen Miltrol 3D gracias gracias por tú sabes que todo ese dinero va a la bolsa de valores por supuesto ya me descubrió Guido entonces gracias por esa linda aportación entonces ¿qué quieren? cumbias una cumbiecita para los 10 mil seguidores para ponerme a trabajar en ella una cumbiecita mamita o nos aventamos un buen regalito de libros unos 5 o 10 libros unos buenos libros de teología para el ganador los rifamos unas cachuchas unas playeras bordadas con los logos de eso no dijo que mandamos a hacer un loguito especial para celebrar ustedes dicen hermanos ustedes dicen y le vamos dando ya vamos a llegar bueno ya llegamos a los 8 mil suscriptores bien vamos pues adelante y vamos con el tema de los argumentos de Santiago Alarcón vamos allá dice Santiago lo siguiente ¿cuál sería el pecado a partir del momento en el que Dios se encarna? ¿cuál sería el pecado de que las personas a través de los materiales que tienen al alcance de su mano intenten reproducir la imagen de aquel que caminó entre nosotros y que fue Dios? a ver aquí hay una falsa asociación de entrada hay una falsa asociación dice por acá para la capillita de mamita Daniel Méndez miembro del canal gracias Daniel Méndez te mando un abrazo fuerte este igual levantamos una capillita mamita una capillita una bonita capillita dice por acá también Gauriel Edgar hola gran plática el de hoy en el canal de paso vulgar gracias hermanos entonces miren a ver él inicia diciendo que qué tiene de pecaminoso el que las personas tomen un poquito de cemento un poquito de yeso un poquito de madera por acá un poquito de alambre y se elabore tremendo yeso con la forma de Jesús qué bonita cara le quedó ahí qué tiene de pecaminoso eso qué pasa por qué no podíamos hacer eso así inicia él su argumentación a favor de la idolatría vamos a escucharlo una vez más cuál sería el pecado a partir del momento en el que Dios se encarna cuál sería el pecado de que las personas a través de los materiales que tienen al alcance de su mano intenten reproducir la imagen de aquel que caminó entre nosotros y que fue Dios el creador del universo le mete le mete pasión Santiago hay que reconocerlo cuál es dice cuál es el pecado de que las personas que tienen cuál es el pecado de que una persona pues ve ahí un bultito de cemento yo te pregunto Santiago ¿por qué habría que darle forma al cemento? ¿por qué no ponerle el cemento ahí y venerarlo? ¿por qué se le tendría que dar forma? nunca nunca no sé si alguna vez que ustedes se han preguntado es una pregunta quizá boba pero ¿por qué se le tiene que dar forma? ¿sabes por qué? porque la gente intenta relacionarse identificarse con lo material esto es lo que dice el actancio donde hay una imagen no hay religión ahora la religión tiene actos internos de culto internos y actos externos de culto los actos internos obviamente son esas disposiciones de la voluntad del corazón del espíritu por ejemplo hay un texto en la biblia que dice no sabemos cómo pedir pero el espíritu mismo intercede por nosotros viene nuestra ayuda esas disposiciones internas que son justamente venidas de Dios a nosotros forman parte del culto religioso de la vida espiritual y existe la parte externa del culto la parte externa del culto consiste justamente en postrarse en venerar con un beso en este orar en cantar todas estas son disposiciones externas bien lactancio dice que las imágenes lo que terminan haciendo en la iglesia es fomentando el culto externo material en vez del culto interno entonces ¿cuál es el problema? el problema es que Dios es espíritu y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad por lo tanto las imágenes pueden constituirse como un tropiezo para el acto interno de la adoración dice ¿cuál es el problema? otra es una falsa asociación no hay ningún problema con las imágenes y esto es de larga data un problema que los católicos han tenido que cuando ellos dicen protestantismo se imaginan de inmediato a iconoclasia han sido contados los tiempos de iconoclasia en la iglesia protestante y casi siempre cuando surgió la iconoclasia en determinados tiempos de la iglesia protestante surgió porque la gente se abocaba a adorar las imágenes como sucedió en el patriarcado de Constantinopla pero el protestantismo nunca tenía una postura iconoclasta Lutero no era iconoclasta Calvino no era iconoclasta Wesley no era iconoclasta los anglicanos no son iconoclastas entonces decir que el protestantismo está en contra de las imágenes creo que es una simplificación y una caricaturización de lo que el protestantismo enseña por ejemplo cuando tú lees los institutos de la religión cristiana de Calvino Calvino tiene una visión totalmente positiva de las imágenes una iconoclasia moderada en qué sentido como lo tenía el Carlomagno en los libros carolingios no prohibimos las imágenes pero solamente las vemos como como decía Govardo de Laio en el siglo IX las vemos como parte de la ornamentación del espíritu artístico de los cristianos porque obviamente los cristianos artísticamente también se pueden destacar como ornamento artístico e incluso como decía Lutero pedagógico no hay ningún problema mira mi niña mi niña de 7 años tiene una Biblia ilustrada esa Biblia ilustrada es especial para niños porque tiene todos los pasajes de la Biblia con alusiones a los apóstoles a Jesús a los ángeles etcétera no hay ningún problema con las imágenes en ese sentido pedagógicamente mi niña aprende a través de las imágenes creo que es un buen un buen elemento visual para que ella refuerce sus conocimientos pero que pasaría si mi niña empieza a poner esas pinturas en la casa luego les prende veladora y se empieza a postrar ha convertido esas imágenes pedagógicas en objeto de culto en objeto de culto en el momento que tu conviertes algo en objeto de culto y ese objeto de culto no es Dios la Biblia no Edgar Pacheco no Lutero no Calvino la Biblia lo declara idolatría tú vas a decir no, no es cierto no es cierto chabón porque yo le puedo dar un beso a la imagen de mi esposa a ver vamos por partes Santiago Alarclón mira creo que aquí la distinción está en la forma en que entiendes la palabra adorar venerar y eso se debe justamente a la introducción de términos que ha hecho el catolicismo por ejemplo ¿de dónde sacaste el término hiperdulia? como no existe el término hiperdulia en la Biblia y es una conceptualización que se inventó Roma la forma en que se explica ese término puede ser muy ambiguo encontramos en la Biblia el término proscuneo que se asocia a la reverencia a la oración y encontramos el término dulia o latría también pero estos términos siempre que están asociados a algo que no es Dios es idolatría el verbo proscuneo por ejemplo tan solo en el Nuevo Testamento lo encuentras más de 56 veces más de 44 veces está asociado a Dios y a Jesús más de 44 veces eso te demuestra que el verbo proscuneo estaba asociado a la oración que se le da a Dios de hecho en Mateo en el capítulo 4 en el versículo 10 cuando Satanás le pide a Jesús una reverencia Jesús traslada el verbo proscuneo esa reverencia que ustedes dicen ese honor esa veneración y dice solo a Dios se le debe dar esa veneración al Señor tu Dios adorarás proscuneo y solo a Él servirás la tría los dos términos que ustedes hacen distinción no la latría es para Dios y la veneración es para los santos no 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 Jesús no hizo eso Jesús puede haber dicho bueno me estás pidiendo un poco de veneración no pasa tanto la veneración como la oración le pertenecen a Dios cuando el verbo proscuneo escucha bien esto no está asociado a Dios y lo encontramos en el Nuevo Testamento lo encontramos en un contexto de idolatría por ejemplo cuando Cornelio sale a saludar a Pedro se postra ante Pedro tú vas a decir pero es que que tiene de malo chabón que alguien se postre ante otra persona no tiene nada de malo chabón te lo explico no hay nada de malo en eso pero cuando haces de la persona un objeto de culto el verbo proscuneo se convierte en idolátrico por eso Pedro levanta a Cornelio y le dice levántate de hecho el término que se utiliza ahí en Hechos es el término proscuneo y que hace Pedro levántate porque yo soy hombre como tú a mí no me corresponde esa honra tú dices que puedes venerar a Pedro y que puedes venerar a María la Biblia no acepta esas cosas ustedes se las inventaron lo mismo sucede en Apocalipsis Juan al estar interactuando con la la magnificencia de este ángel queda deslumbrado totalmente que al acabar Apocalipsis dice y yo cuando escuché estas cosas me postré para proscuneo no sería el momento específico para que el ángel le diga hombre no pasa nada me está dando dulia que es lo que según ustedes se le puede dar a los ángeles y resulta que el ángel le dice levántate porque cuando encuentras el verbo proscuneo y no está asociado a Dios es idolatría por lo tanto tú dices no se le puede venerar se puede venerar una imagen no no se puede venerar una imagen no puedes hacerlo puedes mostrar respeto veneración honra sin lugar a dudas a tus padres a tu esposa incluso al rey pero estamos hablando de términos específicos no se si te has tomado el tiempo de estudiarlos entonces si yo por ejemplo vamos a hacer un ejemplo mi madre acaba de morir no es un ejemplo Dios me la guarde muchos años más mi madre acaba de morir y yo traigo una foto de mi madre aquí no y el recuerdo de mi madre me viene a la memoria y yo le doy un beso a la foto entonces eso sería idolatría no te lo vuelvo a explicar porque el verbo proscuneo solamente se convierte en idolatría cuando conviertes en objeto de culto algo si yo en cambio tomo la foto de mi madre la pongo en un cuadro le pongo veladoras y empiezo a orar a mi madre he convertido la foto de mi madre en un objeto de culto por lo tanto por lo tanto estoy incurriendo en un acto idolátrico que tan difícil es entender eso tú vas a encontrar por ejemplo casos en la biblia donde otras personas se postran ante por ejemplo los hijos ante José ante José se postran ante él y no hay ningún problema porque es una honra es una veneración pero no están convirtiendo a José en objeto de culto ¿qué han hecho ustedes con esas imágenes? que dices ¿qué tiene de malo? ¿qué hagan esas imágenes? no tiene nada de malo hazte todas las imágenes que quieras el problema es que ustedes convierten las imágenes en objetos de culto muéstrame por favor un solo ejemplo en la biblia no es tan difícil muéstrame un solo ejemplo de la biblia donde el verbo proscuneo donde el verbo dulia donde el verbo latría pueda estar asociado a la veneración de una supuesta imagen no existe por eso yo soy bien enfático en decir que eso se lo inventaron ustedes estos verbos no hacen distinción en la biblia cuando se refiere a Dios le pertenecen exclusivamente a Dios ahora fíjate lo que dice Romanos en el capítulo 1 versículo 25 dice estos honraron y dieron honra a las criaturas antes que al criador ahí usa el término latría a criaturas porque otra cosa que dicen ellos es que si no le llamas Dios entonces no es idolatría lo cual es muy conveniente pues pueden adorar cualquier cosa pero como no es un ídolo pagano entonces no no es no es idolatría eso es muy conveniente y eso obviamente es un estratagema que vamos a desmontar ahorita pero vamos por partes así que él inicia con esta falsa asociación diciendo que tiene de malo chabón que hagan con un pedazo de yeso nada nada pero vamos por partes vamos a ver que dice ¿cuál sería el pecado? no existe pecado y es por eso que el concilio de Nicea en el siglo VIII celebrado en Nicea perdón porque no tenemos que confundir con el del siglo IV seguimos ok noten por favor que este también es otro caballito de batalla que los católicos utilizan mucho el asunto del concilio de Nicea segundo concilio de Nicea que para algunos historiadores fue espurio porque recuerden ustedes que los concilios ecuménicos porque Roma le llama hoy concilios ecuménicos los concilios no son ecuménicos y no son ecuménicos porque no hay representación de los patriarcados es un concilio obviamente unilateral donde el papa toma la última palabra con sus obispos ecuménico era el nombre que se le daba a los concilios porque había representación de todos los patriarcados de la pentarquia patriarcado de Jerusalén patriarcado de Antioquía patriarcado de Alejandría patriarcado de Constantinopla la nueva Roma y patriarcado de Occidente de Roma cinco patriarcados pues se llamaba la pentarquia que compartían en un sentido confederado la autoridad y ahí se dirimían las cuestiones teológicas todos los concilios llamados ecuménicos fueron así pues resulta que hay historiadores que dicen que el séptimo concilio el último concilio ecuménico que se celebró antes de la decisión o de la división de la iglesia oriental y la iglesia occidental no tuvo representación de Alejandría y de Jerusalén por lo tanto no se podría considerar un concilio ecuménico pero más allá de eso es que cuando uno estudia la historia del famoso concilio de Nicea segundo de Nicea uno se da cuenta que ese concilio se dio en un entramado político terrible donde Roma interfirió en el patriarcado de Constantinopla y forzó a Constantinopla a que se adoraran imágenes ¿cuál es la evidencia? la evidencia es que este señorcito que está aquí te puede citar el segundo concilio de Nicea que dudo mucho que lo conozca pero nada te va a decir de estos concilios estos siete concilios antes del de Nicea prohibieron las imágenes y después del de Nicea prohibieron las imágenes por ejemplo antes del primer concilio de Nicea el primer concilio ecuménico el canon 36º del concilio de Elvira en el 305 decretó que en las iglesias no hubiera pinturas para evitar que fuese adorado lo que estaba pintado en las paredes fíjense todavía no se celebra un concilio ecuménico y ya hay sinodos o concilios locales que están trabajando para desechar el asunto de la idolatría el primer concilio que se va a celebrar antes de los concilios ecuménicos es el concilio de Elvira ¿por qué? ¿por qué Santi no dice nada del concilio de Elvira? porque no le conviene porque la forma en que los católicos hacen teología o hacen apologética es seleccionando lo que a ellos les conviene y desechando lo que no les conviene el segundo 730 el concilio de Constantinopla bajo el emperador León I dio un decreto no solo contra el abuso sino contra el uso de cualesquiera imágenes o pinturas en las iglesias ¿por qué? porque la gente las estaba adorando la gente las estaba adorando 754 Constantino I que al señor Riguardón ayer confundió con Constantino el de Roma el emperador Constantino I sucesor de León I emperador de Constantinopla reunió otro concilio en el mismo lugar al que asistieron 388 obispos es decir este concilio este concilio de Constantinopla tuvo más representación que el concilio de Roma en donde se decía que se tenían que implementar las imágenes lo cual te demuestra que había mucha más representación de obispos en contra de las imágenes que a favor eso no te lo dice Santi que ordenaron que fuesen quitadas absolutamente todas las imágenes o pinturas de toda iglesia dado que la gente las adoraba tres concilios ¿por qué no mencionan a esos tres concilios? en el 794 siete años después del famoso concilio que Santi estaba mencionando siete años después ya no en Constantinopla sino acá en occidente en Roma en occidente en el imperio carolingio Carlo Magno manda a celebrar el concilio de Frankfurt en su segundo canon condena dicho decreto del segundo concilio de Nicea fíjense es decir no hubo no hubo un consenso en la pentarquia para este tipo de cuestiones siempre hubo concilio y sínodos que se oponían a la idolatría y otros idolatras que querían a fuerzas imágenes se está celebrando el segundo concilio de Nicea al que Santi está haciendo alusión para permitir las imágenes y siete años después acá en occidente en las tierras del papa Carlo Magno decreta un concilio que prohíbe el segundo concilio de Nicea ¿se dan cuenta? pero resulta que en el 815 ahí mismo en Constantinopla después de que se celebró el segundo concilio de Nicea donde se aprobaron las imágenes en el 815 se prohíben otra vez las imágenes en otro concilio en Constantinopla ¿por qué no dice nada de eso? en el 825 otra vez se refuerza en el concilio de París que el decreto del segundo concilio de Nicea es espurio que no se debe de obedecer porque esto lleva a la gente a la idolatría y en 1445 en los inters de lo que va a ser la reforma la reforma protestante se convoca el famoso concilio de Rowan en su séptimo canon se prohíbe dirigir oraciones a las imágenes bajo títulos peculiares entonces tenemos siete concilios siete concilios que prohíben las imágenes porque la gente las adora ¿qué hay que ser tonto o qué? ¿qué hay que ser tonto? que obviamente la gente adora las imágenes y tal es así que el día de ayer el señor Riguardón no pudo responder una pregunta sencilla ¿cómo es que ontológicamente si el hombre es una unidad psicosomática se da esta bifurcación en la supuesta adoración de hiperdulia dulal de atria y protodulia ¿cómo es eso? si el objeto de culto es uno ¿cómo es que el hombre que es una unidad se bifurca? y va a decir bueno a esta ahorita le voy a dar hiperdulia luego a este ¿a este qué es? no pues este es un santo a este le voy a dar dulia ¿este qué es? un ángel dulia esta es la imagen de Cristo esta la barlatre eso no eso no se puede eso es una tontería eso es una justificación semántica para algo que es evidente y que vivieron todas estas personas en los siete concilios a través de los siglos que la gente adora las imágenes las adora pero es que tú no sabes chabón porque tú no conoces el corazón de las personas por eso dije por eso dije que la religión tiene actos internos y actos externos yo no necesito conocer el corazón de la persona si estoy viendo los actos externos de su culto religioso y si sus actos externos son una devoción extralimitada hacia las imágenes por supuesto que eso está ligado al acto interno vuelvo a repetir porque el hombre es una unidad psicosomática eso que ustedes dicen es absurdo y tan es así que el señor Rigordón no pudo contestarlo lo único que pueden decir es ah bueno a la virgen se la hiperdulia a los santos y a los ángeles dulia a Cristo y sus imágenes la tría que tampoco es cierto pero eso es lo que ellos dicen lo que nosotros queremos saber es cómo cómo se logra eso en un hombre que no puede dividirse ontológicamente cómo lo logras cómo haces eso no se puede así es sencillo y saben por qué todos estos patriarcados y concilios prohibían las imágenes per se las prohibían porque la gente no distingue esas cosas la gente adora exteriormente e interiormente porque está ligado el hombre no se puede dividir al objeto de culto que tiene enfrente si tú conviertes una imagen en objeto de culto el acto externo que le le des a esa imagen se convierte obviamente en adoración es por eso que esta distinción de no a este le doy veneración a este le doy dulia a este le doy perdulia a este le doy la tría eso no existe en la Biblia es por eso que en Mateo Jesús le dice a Satanás tanto proscuneo como la tría le pertenecen a Dios así que no me vengan a hacer esas distinciones ahora ¿por qué Santiago no dice nada de estos concilios? el culto cristiano seguimos el culto cristiano no tenemos que confundir con el del siglo 4 de Nicea en el siglo 8 celebrado en Nicea perdón porque no tenemos que confundir con el del siglo 4 seguimos pero por qué no dice nada de los demás concilios siete concilios que desaprueban el uso de las imágenes siete concilios sin dejar de lado la reforma protestante que también no está de acuerdo con este uso que los católicos le dan a las imágenes ¿por qué lo ignora? Pablo decía yo también tengo el Espíritu Santo cuando daba opiniones también a mí me asiste el Espíritu Santo ¿será que sólo ellos pueden tomar estas decisiones y toda la iglesia esté equivocada todos los cristianos de todos los tiempos? no tiene sentido hermanos y más cuando tú investigas cómo se llevó a cabo el segundo concilio de Nicea donde se aprobaron las imágenes ¿qué andaba haciendo Roma metiendo su nariz en Constantinopla? y te das cuenta que eso se logró justamente por la emperatriz Irene que metió su narizota que era una tremenda pagana metió su narizota y hizo nexos con Roma y ahí estuvo el concilio no lo tuvieron que mover de Constantinopla lo tuvieron que mover a Nicea porque cuando empezó el concilio los soldados entraron dispersaron a la gente porque estaba prohibido orar imágenes y sabían que eso sí iba a ser en el concilio entonces ¿de qué me cuentas? ¿qué me cuentas? es una tontería siete concilios que prohíben las imágenes pero nos quiere venir a contar las muelas no decir no, el concilio de Nicea ahí lo tiene, ¿no? entonces vamos a ver qué más dice el culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos en efecto el honor dado a una imagen se remonta al modelo original esta frasecita que también la utilizó Jerry Guardón el honor dado a una imagen se remonta al modelo original tampoco explican cómo se da ¿cómo es eso? si la imagen surge de la imaginación del artista ¿cómo es que se remonta al modelo original? no tiene sentido pero más aún que yo ayer les mostré que estos eran argumentos que precisamente utilizan los herejes utilizaban los herejes por ejemplo aquí tenemos orígenes diciendo justamente eso que cuando él pleiteaba con los herejes miren lo que pasaba ¿qué persona sensata no se reirá de un hombre que mira las imágenes y les ofrece su oración o contemplándolas o contemplándolas se dirige al ser contemplado en su mente aquí en el que se imagina que debe ascender del objeto visible que es el símbolo de aquel a quien la imagen supone representar ¿qué está haciendo aquí orígenes? está desbaratando el argumento que los herejes daban los herejes decían no es que esa imagen no le rendimos adoración a esa imagen lo que hacemos es rendirle adoración a lo que representa esa imagen a lo que representa esa imagen ¿y qué está haciendo este señor? está haciendo exactamente eso su catecismo exactamente y descaradamente está ofreciendo el mismo argumento noten por favor se remonta al modelo original exactamente lo mismo de hecho cuando uno sigue investigando Agustín dice exactamente lo mismo ellos son bastante atrevidos para responder por aquí anda el aristotel en Aristotelian ellos son bastante atrevidos para responder pues dicen que no adoran las imágenes mismas sino lo que representa ¿se dan cuenta? no adoran las imágenes mismas sino lo que representa ¿dónde se encontraban estos argumentos? en los herejes en los herejes de hecho tan es así que Tomás de Aquino en la Suma Teológica en la cuestión 3 en el numeral 25 él utiliza exactamente ese argumento diciendo que lo aprendió Aristóteles vamos a ver miren aquí está como enseña el filósofo Aristóteles el movimiento del alma hacia la imagen es doble uno que se polariza en la misma imagen en cuanto es una cosa otro que termina en la imagen en cuanto a representación de otra realidad es decir es el argumento que utilizaban los herejes y ellos lo han agarrado y vamos a usarlo nosotros pero eso tampoco te lo dicen solamente lo que van a hacer es tomar ciertos padres de la iglesia y utilizarlos convenientemente y a los demás padres que están en contra de estos argumentos los van a desechar los van a quitar los van a hacer a un lado ¿no? bueno platiquen ahí un ratito en lo que hoy me sirvo tantita agua porque se me está secando la boca denme dos minutitos salen dos minutitos ¿no? Ahora sí, como nuevo Entonces vamos a seguir Vamos a seguir Ya vimos lo primero que dice Vamos a seguir a ver que dice El que venera una imagen Venera al que en él Uy, mira que Que bueno Segundo concilio de Nicea El que venera una imagen Venera al que en ella Está representado Ahí lo tiene, ¿no? El que venera una imagen Venera lo que ella representa Esa es la clásica, ¿no? De los católicos El asunto del prototipo Básicamente que el prototipo Es este Lo que ellos veneran, ¿no? No veneran en sí mismo la imagen Sino lo que representan Por otro tipo Miren, yo les dije ayer Que Eusebio de Cesar Habla justamente de una estatua de Cristo Que existían paneas Que adoraba a la gente, ¿no? Y que él dijo Que esas prácticas eran comunes Entre los paganos Los paganos que se introducían Al cristianismo Porque se sentían tan Tan agradecidos con Dios Se sentían tan agradecidos con Dios Que esta era la forma En que ellos buscaban honrar ¿No? A Dios creando imágenes Pues eran prácticas paganas Y este Esto nos lo dice el señor Eusebio Eusebio de Cesarea Hablando justamente de las imágenes No de este asunto del prototipo Pero resulta que si uno va al libro De la sabiduría Hace una descripción De esta práctica de los paganos Que ahora se encuentra En Ahora se encuentra En el catolicismo Miren Vamos por aquí Al libro de la sabiduría En el 14 En el capítulo 14 Vamos a ver si lo tengo por aquí Saberá 14 Versículo 16 Miren Note por favor lo siguiente Déjenme se los comparto Y es exactamente esa descripción Y este es un libro Que los católicos consideran inspirado Deberían seguir la disposición de este libro Sabería 14 Desde el 15 Dice Un padre Desconsolado por la muerte prematura Hace una imagen del hijo difunto Así inician hermanos Así inician todos los cultos Una suerte Una suerte de piedad ¿Si se escucha bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Díganme si me escuchan bien Si, si, si ¿Si me escuchan? Hola, 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 hola Ok Este Miren Así inician Así inician todos los cultos Paganos Paganos Con una suerte de piedad Con una suerte de buena intención Con una suerte de Lo hacemos por amor Lo hacemos por veneración Y aquí en este libro Es interesante la descripción Que hace el libro de la sabiduría De cómo inician estos cultos idolátricos Miren Un padre Desconsolado por un luto prematuro Hace una imagen del hijo difunto Y al que antes era un hombre muerto Ahora lo veneran como un dios Otra vez Veneran Como un dios Porque esta distinción Esta distinción que se avienta a Roma Nunca ha existido No existe E instituye Misterios e iniciaciones Para subordinados En torno a esa imagen De su hijo Que ahora están venerando Más tarde con el tiempo Esta impía costumbre Se arraiga Y se observa como ley La asunción También por decreto De los soberanos Se daba culto a sus estatuas Como los hombres Viviendo lejos No podían venerarlos en persona Representaron ¿Qué dice? Representaron Me encanta la forma En que utiliza la palabra aquí Representaron Porque es justo La que está utilizando Santiago Para decir que él no era la imagen Sino lo que representa Pero acá su propia Biblia Sus propios libros Lo refutan Dice Los hombres Nos dice Cómo inician estas costumbres Como los hombres Viviendo lejos No podían venerarlos En persona ¿Qué hicieron? Ah, es que ya se fue María Ya se fue Pedro No puedo venerarlo en persona ¿Qué voy a hacer? Pues voy a levantar una imagen Representaron a la persona remota Haciendo una imagen visible Del rey venerado Así Mediante esta diligencia Se adulaba al ausente ¿Cómo qué? Como si estuviera presente Luego la ambición del artista Promovió este culto Les recuerdo a ustedes Lo que sucedió en Éfeso Con Diana de los Efesios ¿Por qué se enojó Demetrio El platero? Porque les dejaba No poca ganancia Atrayendo aún A los que ignoraban En efecto Queriendo tal vez Alagar al potentado Exageró con arte La belleza de la imagen Y la gente Atraída por el encanto De la obra La gente Este Atraída por el encanto De la obra Juzga ahora Digno ¿De qué? De adoración Al que poco antes Veneraba como un hombre Y eso lo dice Su propia Biblia ¿Cómo inicia todo? Les voy a explicar Cómo inicia todo Tenemos a Gregorio de Tours Que empieza a fomentar Dentro de sí mismo Una piedad personal Y dice Quizá María Fue asunta al cielo Pero quizá Esto me lo quedo yo para mí Ni le resta Ni le suma Tenemos a Juan Wesley Tenemos a Lutero Incluso a Calvino Diciendo Puede ser Que María Ya sea perpetuamente virgen No pasa nada Yo me lo quedo para mí Ni le resta Ni le suma Pero Esta piedad Personal Empieza Como dice el libro De la sabiduría A ennoblecerse A embellecerse A lucubrarse Empieza a crecer Otro la abraza Ya no tan Personal Y empieza a arraigarse En el pueblo Entonces la toma La iglesia Y dice ¿Saben qué? Decreto Infaliblemente Que María Fue asunta al cielo Ese es el problema El problema No son las imágenes El problema Es lo que terminan Haciendo Con las imágenes Entonces ¿Estamos en contra De las imágenes? No Estamos en contra De que conviertan A las imágenes En objeto de culto Cuando no hay Una sola Una sola Un solo ejemplo En la Biblia De eso Ahora Si Dios instituyó El culto religioso En la ley Con toda su pompa Y parafernal Y todos los detalles Mínimos ¿Por qué Dios No hizo esta distinción En cuanto a las imágenes Que es tan importante? Porque una de las cosas Que dicen es que Dios no vio con desagrado Las pinturas Que Salomón hizo En el templo Ni tampoco Él mandó construir Los querubines En el arca Ni tampoco La serpiente de bronce Que eran prototipos De Jesucristo Perfecto Ahora muéstrenos A los hebreos Venerando a la serpiente De bronce Venerando a los querubines Que nadie podía ver Porque estaban detrás Del velo Y solamente el sacerdote Entraba una vez al año O venerando las imágenes Del templo Muéstreme eso Y entonces se habrá acabado Este debate Pero es que no pueden salir De una cosa Y llevarlo a otra No existe ese asunto De la veneración de imágenes Porque los judíos Están completamente Están completamente Entendidos De que venerar imágenes Estaba prohibido Ahora si ustedes dicen No, está prohibido Venerar ídolos Bueno y por qué Los judíos no veneraron Imágenes de Moisés Porque no veneraron Imágenes de Elías Porque no veneraron Imágenes de los patriarcas Porque sabían Que estaba prohibido De hecho cuando Veneraron La imagen Que Dios mandó Levantar De la serpiente de bronce Tuvieron que quemarla Porque ya era idolatría Es justo lo que estuvo sucediendo En los concilios Los siete concilios Que les acabo de mencionar De repente Por dar un ejemplo Tenés la imagen de Cristo La escultura de Cristo Vos no creés Que la escultura Sea Cristo Vos no creés Que la escultura Sea Dios Vos lo que estás haciendo A través de la escultura Es amar Adorar O venerar A quien representa La escultura La veneración No está dirigida A la estatua La veneración Está dirigida A lo que representa La estatua Vamos a ver Si lo que Santiago está diciendo Es compatible Con lo que enseña Su catecismo Miren Aquí En la suma teológica En la parte 3 En la cuestión 25 Tomás de Aquino Sobre la adoración de Cristo En la parte final Que he subrayado Dice Tomás de Aquino Por tanto Al ser adorado Cristo Con adoración De la tría Que es exclusiva A Dios Se sigue Que su imagen Su imagen Debe ser adorada También Con adoración De la tría Si lo quieren ver Un poco más grande Se lo voy a poner aquí Por tanto Al ser adorado Cristo Con adoración De la tría Se sigue Que su imagen Debe ser adorada También Con adoración De la tría Entonces aquí Él ya no se puede Distanciar de esto Yo adoro Lo que representa No Tú estás obligado A adorar la imagen Adoras la imagen O no Nada de venerar Ni nada de esos cuentos La iglesia católica Ha instituido Que adores la imagen Y que crees Que es la imagen Que salió De la imaginación De un artista Pero como Según tú Representa a Cristo Tienes que adorar La imagen Tienes que adorar La imagen Entonces La pregunta es Porque se quieren zafar Como se quiso zafar Allí arriba Guardó No Yo adoro solamente Cristo La imagen representa No, 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 no Señor No, Señor No Aquí dice Que adores a la imagen No, pero es que Se lo dice un teólogo Eso no significa nada Tenemos que ver Qué dice la iglesia Bien Vamos a ver Qué dice la iglesia Aquí está el Dessinger Numeral 655 Si alguno pues No adora la imagen Ahí lo tienen Numeral 655 Si alguno pues No adora la imagen De Cristo Salvador No vea su forma Cuando venga a ser glorificado En la gloria paterna Y a glorificar a sus santos Si no sea ajeno A su comunión Y claridad Igualmente la imagen De la Inmaculada Madre Suya Engendradora de Dios Además pintamos Las imágenes De los santos ángeles Tal como por palabras Los representa La Divina Escritura Y honramos Y adoramos Las de los apóstoles Y quien así no sienta Sean a tema Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Yo pregunto ¿Adoras la imagen De Jesús Y de María O no? No es que la imagen Representa Aquí tu catecismo Dice que debes De adorar la imagen ¿Se dan cuenta Por qué ayer No quería contestar Riguardo en la pregunta? ¿Se dan cuenta Por qué no la quería contestar? Porque si dice que sí Eso significa Que los católicos Adoran imágenes Si dice que no Estaría contrariando Las propias disposiciones De sus credos Catecismos y doctores No, pero es que no le creamos Al Dessinger Al Dessinger Puede decir cualquier cosa Bueno, vamos al concilio Conilio puse, perdón Cuarto concilio De Constantinopla Siglo IX Infalible En el numeral 655 El concilio decretó Lo siguiente Si alguno pues No adora La imagen de Cristo No vea su forma Cuando venga A ser glorificado Si un católico No adora La imagen de Cristo La iglesia Lo excluye De la gloria de Dios Y sean anatema Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Así que no me venga Con vueltitas De que no Que la venero Que la hiperduleo Que la duleo Que la... No, no, no Aquí su concilio Su catecismo Y sus doctores Dicen que usted Debe adorar la imagen La adora O no la adora Si la adora Usted es idólatra Usted adora imágenes Porque un pedazo De madera Un pedazo De yeso Un pedazo De alambre No puede ser Prototipo De lo divino Mucho menos Puede recibir Culto de la tría Que es exclusivo A la divinidad Que es espíritu Dios es espíritu No, pero es que Esa imagen Representa a Cristo Esa imagen Representa La imaginación Del artista No a Cristo Esa imagen Representa La imaginación Del artista No a Cristo Si alguno Pues no adora La imagen De Cristo No vea su forma Cuando venga A ser glorificado Igualmente La imagen De la inmaculada Madre suya Asimismo Honramos Y adoramos Los de los apóstoles Dignos de toda la avanza Y los que así No sienten Sean anatema Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo No, no Pero es que Estás entendiendo mal Lo que dicen Los concilios Ahora resulta Vamos a leer Lo que dice El compendio salmaticense El compendio salmaticense Básicamente Es un compendio De la suma teológica De aquí Y lo que intentan hacer Es tomar los extractos De la suma teológica Y sintetizarlos En las preguntas generales Eso es lo que intenta Hacer el compendio salmaticense Es decir ¿Qué dice Aquino Sobre la idolatría? No, pues dice esto Bueno, sintetícenlo Y pongan una respuesta Que sea accesible a la gente Porque la suma teológica Es de este grueso ¿Qué dice El compendio salmaticense De la adoración de la tría? Note por favor Cristo Lo que está subrayado Señor nuestro No solamente en cuanto Dios Sino también en cuanto hombre Debe ser adorado Con adoración de la tría Porque con la misma adoración Que se adora la persona Se adoran todas sus partes Con esta misma Debe también ser adorada La sagrada eucaristía En la que se contiene El mismo Dios La cruz La cruz en que murió Jesucristo Y las demás Tomadas a su semejanza Deben así mismo Ser adoradas Con la adoración De la tría Porque la imagen De alguno Debe ser adorada Con la misma adoración Que su prototipo Y siendo la cruz Un especial señal Y estandarte El reentor Debe ser adorada Con la misma adoración De la tría Que lo es el mismo Jesucristo Entonces ¿Qué tenemos aquí? Que ya no solo Es la imagen Ahora también Son las cruces Cruces Vasos Imágenes Visiones Etcétera Todo con culto de la tría ¿Son idólatras Los católicos o no? Pues si no son idólatras Por lo menos Hay que decir Que su iglesia Lo fomenta Roberto Belarmino 1931 Declarado doctor De la iglesia El mismo honor Se debe a la imagen Que al ejemplar Nunca nos explican Cómo es esto Y por qué es así Por ello La imagen de Cristo Debe ser adorada Con el culto de la tría ¿Adoran imágenes O no adoran imágenes? Ya les mostré El compendio salmaticense Que es una sintetización De la suma teológica Ya les mostré El pensamiento De sus principales doctores Tomás de Aquino Roberto Belarmino Ya les mostré El Dessinger Y ya les mostré El concilio de Constantinopla Y todos dicen Que adoran imágenes Y que se debe adorar imágenes Más aún El compendio salmaticense Dice que se va a adorar Las cruces Con culto de la tría Y esto no me sorprende Porque ayer dije en el debate Que en el Este En el pontifical romano En la edición de 1818 Se ordenaba adorar la cruz Del papa que iba En la mano derecha Con culto de la tría Entonces Adoran imágenes Adoran imágenes O no adoran imágenes Note por favor este Es del propio Compendio salmaticense Punto sexto Del culto que se ha dado A las vestiduras Vasos sagrados Y demás cosas Destinadas al culto divino A la pregunta ¿Qué culto se debe dar A los templos A los vasos sagrados Y cosas semejantes Respuesta Que los templos Vasos sagrados Vestiduras sacerdotales Y demás cosas Que se ordenan Determinantemente Al culto divino Deben adorarse Con la tría Es decir Ese culto es exclusivo De Dios Porque ordenándose Al culto de Dios Son como unas imágenes Simbólicas suyas Entonces según el propio Compendio salmaticense Se debe dar Culto de la tría Vasos, túnicas, cruces, Imágenes, visiones y pinturas ¿Adoran imágenes O no adoran imágenes? Saquen ustedes Sus propias conclusiones ¿Adoran imágenes O no adoran imágenes? Si hay todavía Un católico Que después de esta evidencia Dice No, yo no adoro imágenes No es católico Ven a casa Acá te estamos esperando Definitivamente Tú no puedes ser católico Porque has entendido Que no debes adorar imágenes Pero noten por favor La astucia de los católicos ¿No? La astucia Cómo todos lo enredan No, sí se puede adorar Esta imagen Y siempre terminan Haciendo un enredadero Porque la esencia Del catolicismo Es idólatra Fomenta la idolatría Vamos a seguir ¿Está bien? Nuevamente Les representa Les represento Con un ejemplo Futbolístico Cuando un jugador De fútbol Se besa Al escudo De su camiseta ¿El jugador De fútbol Está Vinerando Su camiseta Que lleva puesta? ¿O de alguna manera Es una expresión De amor A lo que representa? Es un argumento Sumamente tonto Y es un argumento Justamente Que no comprende Lo que está implícito En los verbos Que se utilizan Para la oración Es decir Otra vez Yo puedo darle un beso A mi camiseta Puedo incluso Este Darle un beso A mi madre Puedo postrarme Incluso Se honra A mis padres A mis primos A mis abuelos Ese no es ningún problema Cabezón El problema Es que conviertas En objeto de culto Estás obsesionado Con el fútbol No te deja pensar Como decía Salvador Borrego ¿No? O no Lo decía Borges Ni te voy a decir la frase Porque te asusta de Borges Lo que pensaba el fútbol Estás obsesionado Con el fútbol Necesitas ir a la escritura A la escritura No al partido de Messi Sácate a Messi Un ratito de la cabeza Ve a la escritura No está chupando ahí La camisa Y que esto Y que a qué equipo le va Esa pregunta tonta Que le hiciste a William Cray Bien Miren El asunto es muy sencillo Si tú conviertes Algo en objeto de culto Ese culto Se torna idolátrico Yo puedo tener Sin ningún problema Una imagen aquí Representativa Si quieres O alusiva De Moisés Caramba No pasa nada Porque la Biblia No prohíbe las imágenes Que forman parte Del ingenio artístico El ingenio artístico Es un don divino Dado a los hombres No hay problema con eso Ahora Si esta imagen Cabecita Cabecita pelona Si esta imagen Que yo tengo aquí La convierto en objeto de culto Eso está prohibido Por la Biblia Si estamos entendiendo Si yo pongo aquí Una playera del Necax Si yo pongo aquí Una playera del Necaxa Eso en sí mismo No tiene nada que ver Con la veneración Que tú intentas defender Porque eso no es Un objeto de culto Tú no puedes usar Esos ejemplos Porque las imágenes Que tú tienes En tu iglesia Son objetos de culto Tan así Tan así Que tú mismo Acabas de decir Que representan Ideales superiores Y por lo tanto Las pueden besar Vas a ver la imagen Ahí que tienen La estatua esa de Júpiter Que tienen ahí en el Vaticano Que le chupan los dedos Y que se le están desgastando La han convertido En un objeto de culto La veneran Le dan honra Es decir Han traspasado el culto Que merece solamente Dios Interna y externamente Lo han traspasado A la imagen Un ejemplo El culto interno Ya lo dije ahorita Lo que significa Pero parte del acto externo Del culto Sería postrarse Yo me postro Ante Dios Porque es parte De lo que sigue De mi culto interno Me postro ante Él Por eso La Biblia prohíbe Que te postres Antimágenes Porque ese culto Ese culto Externo Es exclusivo De Dios No, pero es que También puedes honrar A tus padres Y te puedes postrar Ante ellos Sí Pero no hago A mis padres Objeto de culto ¿Qué parte es tan difícil De entender? ¿Por qué? O sea No sé ¿Qué parte es tan difícil De entender? No creo que sea tan difícil De verdad No creo que sea tan difícil De entender Díganme hermanos Díganme de verdad ¿Es difícil de entender eso? Es decir Salomón puede tener El templo lleno de imágenes No hay ningún problema En el momento Que convierte Esas imágenes En objetos de culto Se acabó Está incurriendo En idolatría De hecho En el libro de Ezequiel Dios Muestra justamente Este acto Los israelitas Pintaron imágenes En el templo Y las adoraban Y a Dios Le pareció Una blasfemia ¿Qué es tan difícil? ¿Qué es tan difícil Chabón? ¿Será que estás viendo Mucho fútbol? Bájale un poquito Al fútbol Bájale al fútbol Nutre un poquito más El intelecto Ahora si ustedes se fijan Es el mismo argumento Es el mismo argumento Daría que hayas convertido En objeto de culto Al River No sé qué caramba A ese equipo Le vas De verdad O sea No entiendo Es tan difícil Hermanos Comprender eso El escudo Que se ha besado Yo no he visto Nunca Un jugador De fútbol Que diga Loco Amo esta camiseta Pero qué La del club El club que representa No, no, no Esta camiseta Particularmente Me queda recopada La verdad Que esta camiseta La amo Por eso le doy un beso No Cuando mete un gol Y se besa la camiseta Lo que está haciendo Es una expresión De amor Hacia lo que representa La camiseta Otra vez O sea Qué parte no entiendes Que nosotros podemos Tener expresiones de amor De deferencia De cariño De filtreo Hacia seres queridos Hacia cosas que amamos Sin convertirlas Necesariamente En objetos de culto Qué parte no entiendes Qué parte no entiendes En cambio Cuando se habla De la imagen de Cristo A ti se te exige Por parte del catecismo Y la iglesia católica Y sus concilios Que adores la imagen ¿Qué hicieron ustedes Con las imágenes? Las convirtieron En objetos de culto Si tú vas a una iglesia Protestante Luterana Anglicana Incluso Wesleyana Presbiteriana Vas a encontrar imágenes Vas a encontrar vitrales La gran diferencia Es que nosotros No las hemos convertido En imágenes de culto En objetos de culto No les quemamos incienso No las besamos No nos postramos ante ellas Porque ese acto externo Que procede El acto interno De la experiencia espiritual Le corresponde solamente a Dios Y en el momento Que traspasas El acto externo Que corresponde a Dios A una imagen A un objeto A una persona Con la intención de culto Estás cometiendo Un acto idolátrico O sea De verdad No entiendo Qué tan diferente No entiendo Qué tan difícil De verdad Puede ser eso No entiendo Qué tan difícil Puedes idolatrar artistas Por supuesto Puedes idolatrar artistas De hecho El término coloquial Que se utiliza Es ídolo Es mi ídolo Pero estás viendo Mucho fútbol Estás obsesionado Con el fútbol Te hace falta leer la Biblia Ahora muéstrame Un solo ejemplo En la Biblia Donde algún judío Donde algún primer cristiano Haya venerado imágenes Es obvio Que la representación De las imágenes Estuvo en los primeros siglos Lo que no vas a encontrar Es esos monos De yeso Con peluca La gente los besa Los adora Y todo ese asunto Que fue escalando Progresivamente Mientras el cristianismo Tuvo contacto Con las ideas griegas Con las ideas gentiles De hecho Así lo dice Justamente Este filósofo y historiador Juan Plaza Sol Artola En su libro Historia del arte cristiano Él dice así Es inevitable Admitir la tesis Del anti-iconismo Oficial En los tres primeros siglos Del cristianismo Es decir Que aunque se admitiera La realidad De los orígenes tempranos De la iconografía Habría que dar Por excluida La creación De imágenes En cuanto a íconos Y mucho más Su culto Y veneración Hasta bien entrado El siglo IV Y V IV y V Es obviamente Que hubo una transición En cuanto a como Los cristianos Empezaron a ver Las imágenes Pasaron de ver Las imágenes Como decía Govardo de Lyon En el siglo IX Como ornamento Artístico y pedagógico Pasaron a verlas Como objeto de culto ¿Por qué pasó eso? Obviamente Porque tuvieron Contacto Con las ideas griegas ¿Qué dice Eusebio? Que estas ideas De crear imágenes Estas ideas De crear imágenes Estatuas Alusivas a Jesús Procedían del ingenio De los paganos Que se sentían Agradecidos con Jesús Y esta era la forma De honrarlos ¿Qué dice el libro De la sabiduría? Que esta era la forma En que los paganos Honraban a sus reyes Tratando de representarlos Con estatuas ¿Qué dice Eusebio? ¿Qué dice Eusebio? ¿Qué dice Eusebio? Como lo hizo Aarón Que creó un becerro de oro Y lo llamó Yahweh Y lo llamó Jehová Estos son los dioses Que te sacaron de Egipto Mañana iremos fiesta a Jehová Y el Señor se enojó Eso no estaba permitido Díganme ustedes ¿Dónde encuentran Este culto A las imágenes O este objeto de culto En las imágenes En el núcleo del judaísmo Donde procede el cristianismo De donde surgió Pedro, Juan, Pablo Lucas, Mateo O lo encuentran En el paganismo Obviamente que se encuentra En el paganismo ¿Qué sucedió? Hubo un sincretismo El ingenio artístico Que empezó a descansar Obviamente porque los judíos Eran parcos No tenían imágenes En sus sinagogas Es raro encontrar Una sinagoga con imágenes Los judíos parcos Tuvieron que tener contacto El cristianismo Con los gentiles Con los helénicos Con los romanos Con los griegos Para que el ingenio artístico Se metiese al cristianismo No hay ningún problema El asunto es que Pasaron de convertir Las imágenes En asuntos de ornamento A convertirlas En objeto de culto ¿Qué hace hoy El catolicismo Con sus imágenes? Les quema incienso Las besa Se postra Les chilla Les ora Las moquea Baila ante ellas Y luego todavía Que hacen esos actos externos De culto Nos dicen No, no Es que yo revanco a mamita Por eso hago todo eso Caramba Y entonces ¿Cuál es el? A ver ¿Cuál vendría siendo Entonces La adoración O el acto externo De oración a Dios? Si ya todos esos actos externos Se los dedicaste a mamita ¿Cuáles son? ¿O cuál es la distinción? Ya está yendo Los católicos No hay distinción Igual le queman incienso Un yeso Igual le queman incienso A la hostia O sea No hay distinción La distinción solamente Es semántica ¿No? Vamos a ver No sé Me tuve que por viaje de trabajo Seis meses irme Y estoy lejos de mi familia Y de repente Lo que me llevé Fue esto Y ahí está la clásica ¿No? Y eso muestra justamente Que no hay argumentos No hay argumentos Para empezar Mira Santiago Déjame te digo una cosa Una fotografía Es una representación Exacta De tu esposa Una fotografía No es una imaginación De un autor Es una representación Exacta De tu esposa Así como está en la fotografía Tu esposa Así es tu esposa Cabezón Cuando hablas de Jesucristo Y la imagen de Pedro Y la imagen de Juan No es una fotografía Por lo tanto Ahí la analogía se cae Porque hay una gran diferencia Entre una fotografía Que es una representación Exacta De tu esposa Y de ti A una representación Que viene intermediada Por la imaginación De un autor Por eso es que vemos A Jesús Con ojos azules Con pelo rubio Con manos delicadas Y tezo occidental Porque está mediada Por la imaginación De un autor ¿No? El autor El escultor De la imagen Eso para iniciar Pero segundo Este argumento De la fotito Que es tan absurdo Que ya sé Lo que va a decir Vamos a ver Lo que dice Porque este es Un argumento torpe O sea Pero bueno Una foto con mi esposa ¿No? Las cataratas Aparte Que linda foto Ok Supongamos que yo Me lleve esta foto Y no estoy con mi esposa Y en un momento De nostalgia Me encierro En mi habitación Y me quedo Con la foto Mirando la foto Llorando ¿Por qué? Porque extraño A mi esposa Si yo en ese momento De nostalgia Beso la foto Beso Este pedazo De papel Si yo en ese momento De nostalgia Beso este pedazo De papel Estoy cometiendo Algún tipo De idolatría O la estoy Engañando A mi esposa No De hecho Ya te lo explicamos Pero Tienes lleno De goles Acá de Messi La cabeza Del River Del Boca No sé El Sao Pablo No sé Que equipo Le vas ¿Cómo le explicaremos A este muchacho En términos Más simples Para que entienda Mira Santi Dejamos Dejamos Si puedo explicarte En términos Un poco Más simples El ser humano Puede amar Puede honrar Puede postrarse Siempre y cuando No haga Objeto de culto Esas cosas Si tú Santiago Tomas esa foto Y la conviertes En un objeto De culto A ver No sé si Podríamos poner acá A ver Déjalo Si puedo poner aquí Para que se quede En el inconsciente Denme chance Denme chance Hermanos Por aquí Debe haber una opción No Aquí está A ver Ahí está Grabe esa palabra Objeto de culto A ver Santiago Si tú haces De la foto De tu mujer Un objeto De culto Tú estás Traspasando El acto Interno Y externo De la vida espiritual Porque es culto Religioso A una foto Estamos entendiendo Por lo tanto Tu acto Es idolátrico Porque Estás traspasando El objeto De culto La adoración Que le pertenece A Dios A una imagen Si Si solamente Lo estás haciendo Porque extrañas A tu esposa Porque amas A tu esposa No hay ningún problema No hay ningún problema Aquí la pregunta es Esa es la forma En que ustedes Ven a sus imágenes La respuesta es No Porque en su Dessinger En su catecismo En sus cánones Por medio de sus doctores Se ordena Que ustedes vean Las imágenes Como objetos De culto Que las veneren Que las honren Que les den Adoración Que adoren la imagen Está hablando De culto Religioso Culto Si estamos entendiendo Está hablando De culto Cabezón Culto Entonces Tu ejemplo Es torpe Es torpe Porque no estamos En contra de la imagen Ni la disposición De tu corazón De amar a tu esposa Ni que lees un beso A la foto Pero si tú Haces una imagen De tu esposa Te la zampas En la espalda Te vas de rodillas A la capilla Le prendes veladoras Y conviertes A esa imagen De tu esposa En un objeto de culto Eres un idólatra Que tan difícil Es entender eso No creo que sea Tan difícil Entender hermanos De verdad Objeto de culto Que pasó Con los judíos A ver A los judíos Se les permitió Voltear a ver Una imagen Ay que linda La serpiente Y todos se sanaban Que pasó Cuando le quemaron Incienso Santiago Convirtieron A la imagen En objeto De culto Y que pasó Santiago ¿Qué pasó Santiago? Dinos ¿Qué pasó? Chihuahua Que tuvieron que destruir La imagen Santiago Porque la habían Convertido En objeto De culto Y trasladaron El culto Que pertenece A Dios A una imagen ¿Si estamos Entendiendo Gordito Youtubero? ¿Verdad que Si estamos Entendiendo? Vamos a trasladar Esa Esa analogía Vamos a trasladarla Al Nuevo Testamento Juanito El apóstol Ama mucho A María La ama Tanto Que recoge Unos palillos Y se hace Una imagen Representativa Porque no hay Fotografías De como Él se la imagina O como Él la recuerda No pasa No pasa nada Pero Juanito Empieza a postrarse Ante la imagen Y empieza a adorar A la imagen Y venerar A la imagen Y a besar La imagen Y a orarle La imagen Y a quemar El incienso ¿Qué ha hecho Juanito Santiago? Ha convertido A la imagen ¿En qué? Díganme hermanos Díganme ¿En qué ha convertido Juanito A la imagen? ¿En qué la ha convertido? En un objeto De culto Ay no puede ser Dios mío Ha convertido A la imagen Juanito En un objeto De culto Por lo tanto Juanito Está siendo Un idólatra Culto Objeto De culto ¿Sí? Aquí tus playeras Del River Y la foto De tu querida esposa Aquí no tiene nada Que ver Con lo que estamos Hablando Cancherito Con un pedazo De papel Porque lo ve ¿Sí? No Sino Que en ese acto Yo lo que pretendo Mediante dicha Representación Es acercarme En un determinado Momento A aquello Que tengo lejos Que en este caso Es mi esposa Y ahí es donde Yo digo Chabón ¿Cómo ha trabajado El diablo Verdaderamente? ¿Qué? Porque en algo Tan simple En algo Que se resuelve De forma tan sencilla No, no, no Esto es joda ¿Verdad? No, no Esto es O sea Estás jugando ¿Estás diciendo Que el diablo Nos ha engañado? No, no No, no Yo no puedo Así No, no, no Esto es una burla De verdad ¿Estás diciendo Que el diablo Se ha engañado? Chavo No entiendes Los conceptos básicos De lo que la Biblia habla Del término proscuneo La triadulía Nos quieres convencer De que chupemos yesos Porque tú le das Un beso A la imagen De tu esposa Te está afectando Santiago La cerratia Te está afectando Juntarte Con rabaz Con rabaz ¿Qué les puedo decir Hermanos? Me causa Gracias a Dios Que el Señor Conoce a los suyos Espíritu Santo Los guía a la verdad Ahora nos culpa De que estamos Endemoniados De que el diablo Nos tiene engañados Él Que no es capaz De distinguir Entre lo que es Un objeto de culto Y lo que no es Un objeto de culto ¿Cómo se lo puedo explicar? Mira Santiago Juan El apóstol Juan Está charlando Con un ángel Todo bien Chévere ¿Cómo estás? No pues aquí Mira vengo a traerte La revelación Llévala a este fulano Esta revelación Porque se va a poner Tétrico el asunto Todo bien Pórtate chévere Todo bien Ahí nos vemos Y empieza a brillar Y cuando Juan lo ve brillar Dice Es mi momento De darle una buena Hiperduliada Y se postra ¿No? ¿Qué acaba de hacer Juan con el ángel Chabón? Lo acaba de convertir En un objeto de culto ¿Y qué le dice El ángel Chabón? ¿Qué le dice Chabón? Vamos Tú puedes Dinos ¿Qué le dice El ángel Chabón? A Juan Le dice Hijo mío Nunca nadie Me había dado Esta dulia Yo sé que lo haces Porque me extrañas Me extrañas ¿Qué le dice? Levántate Levántate perro Levántate Desvergonzado ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre Cabezón? Al único Que has de adorar Es a Jesucristo Yo soy consiervo Tuyo ¿Qué pensaría Pedro Si bajara Y viera Al señor Santiago Chupándole los pies En la plaza del Vaticano Esa estatua de Júpiter ¿Qué le diría a Pedro? Santiago ¿Qué estás haciendo? Es que te extraño Pedro Te extraño Tanto Chabón No me besuques No me hagas objeto De culto Yo soy consiervo Tuyo Dale la adoración A Dios ¿Cómo sé que Pedro Le iría eso? Porque eso es lo que Pedro le dijo A Cornelio Santiago Levántate Cornelio No me des Proscuneo Ay Dios mío Ayúdame Con los católicos Ay señor Qué tan complicado es Qué tan complicado es Señores católicos Qué tan complicado es Entenderlo Si ustedes van a una Capillita De mamita De San Judas Iscariote De Chucky De los ídolos Que tengan De Baal De todos esos Que se han inventado Si ustedes van a una Capillita Y al entrar Está una estatua Y ustedes entran Y se postran Ante Dios No pasa nada Miren De verdad no pasa nada Porque así le dijo El siervo De De este señor Que sanó una mano Le dijo Permite solamente Que tu siervo Oble la rodilla Porque tengo que entrar Al templo de mi Dios Pero yo no creo En esos dioses Bien Pasa nada Pero qué pasa Cuando ustedes Sacan esas imágenes En procesión Las tocan Las veneran Les piden Les lloran Se postran Ante ellas ¿Qué están haciendo? Han convertido La imagen representativa De la imaginación De una persona La han convertido En objeto de culto Y el acto externo De culto Porque ni siquiera Va a hablar del acto interno Porque ustedes dicen ¿Cómo sabes lo que hay en el corazón? Bueno, ni ustedes lo saben Voy a hablar del acto externo El acto externo De postrarse Cuando es un objeto de culto Le corresponde a Dios ¿Por qué creen Que Satanás Lo pedía? ¿Y por qué creen Que Pablo dice Que estos actos Que se hacen A las imágenes A los demonios Se hacen? ¿Quién creen Que recibe Esa adoración Cabezones? ¿Por qué creen Que Satanás Le pidió a Jesús Que se postrase? Porque ese acto Postrarse Ese acto externo De postrarse ¿A quién creen Que le pertenece? A Dios Por lo tanto Si te postras Ante otra cosa Que no sea Dios Con la intención De culto ¿Qué estás haciendo? Idolatría Pero vamos a ver Porque creo que Santiago Tiene más ¿No? Más que fútbol Es lo que en definitiva Termina siendo El primer obstáculo Para que las personas Terminen abrazando La fe católica Los cristianos No católicos Para que terminen Abrazando la fe católica El principal obstáculo Que se interpone Es esto Y yo digo Pero si es algo Tan básico Tan sencillo Ay señor Me va a salir viruela De verdad Mira yo te voy a decir Que es muy sencillo Ser idólatra El corazón del hombre Es idólatra Siempre está buscando Vincularse materialmente Con sus ídolos Como decía Chesterton El hombre siempre Está buscando adorar algo Incluso los que no se llaman religiosos Tienen sus ídolos De fútbol Que Messi Que Tyler Swift Que todas esas tonterías Y los ricos de Wall Street Tienen por ídolo al dinero Y siempre va a haber ídolos Es muy fácil ser ídolo Ser idólatra Por eso Wesley decía Que idólatra No es solamente El que dobla la rodilla Sino también el corazón El acto interno Entonces Entiendo que es muy fácil Ser idólatra Lo contrario es no ser idólatra No ser idólatra Es difícil Por eso las advertencias Incluso desde el Antiguo Testamento Hasta el Apocalipsis Es que huyamos de la idolatría Que huyamos de la idolatría Porque estamos inmersos En un mundo idólatra Por lo tanto Lo difícil es no ser idólatra Pero si la iglesia A la que yo asisto Tiene 150 monos A los cuales se les me pide Que los adore Yo no sé cómo La iglesia católica Dice que no es idólatra Si fomenta la adoración A sus imágenes En el acto interno Y en el acto externo Que corresponden solamente a Dios Por lo tanto ¿Cómo puede ser esto posible? Tan fácil de entender Y ahí vos te das cuenta Que hay algo Que está obstaculizando La llegada a la iglesia De muchas personas Por supuesto El Espíritu Santo Que nos da convicción de pecado Que nos cena ardientemente Que nos dice Que no vayamos tras los ídolos Eso es lo que impide Que vayamos a la iglesia católica Son idólatras Y que quieren Jugarnos el dedo con la boca Para esa tontería De que no Vengan Vengan Porque es muy fácil De entender esto Miren Así como besamos la foto De mi esposa Así vengan Y chupen las patas Al Júpiter del Vaticano No pasa nada No señor Los idólatras Santiago No heredarán El reino de los cielos Algo No sé Sobrenatural Por así decirlo A mí me parece Que acá Esto es una fiel representación De que hay un problema espiritual Por supuesto Tienes un grave problema espiritual De fondo Un grave problema espiritual De fondo Tú y todos los católicos Sin lugar a dudas Tienes un grave problema Espiritual de fondo De pensar Correctamente Y esto se Termina obstruyendo El camino Hacia la fe católica El culto de la religión No se dirige A las imágenes En sí mismas Como realidades Sino que las mira Bajo su aspecto Propio de imágenes Que nos conducen Al Dios encarnado Repito Eso que estás diciendo No proviene Del núcleo Del judaísmo Por lo menos Del núcleo Del judaísmo No lo aprendiste Y si Dios Que se define Por su naturaleza Estableció el culto Porque él lo estableció El culto En la ley Creo que Él hubiera sido El primero En enseñarle al pueblo Que sin duda alguna Se puede venerar algo A través de las imágenes Pero tú no encuentras Esto en el pueblo judío Tú no encuentras Un culto al arca De la alianza Encuentras excepciones Donde se danza Enfrente del arca De la alianza Pero excepciones A la regla Porque el arca Estaba detrás del velo No la podía ver el pueblo ¿No? Encuentras No encuentras A los judíos Venerando imágenes Del templo No encuentras Levantando estatuas No encuentras Esta distinción No la encuentras En Pedro No la encuentras En la iglesia de Jerusalén No la encuentras En los primeros siglos ¿De dónde agarraron esto? Del paganismo Del paganismo Porque en el paganismo Sí se veneraban imágenes Se adoraban imágenes Se honraban imágenes Se les quemaba incienso Y por eso persiguieron A los cristianos Porque no quisieron Honrar la figura del César Entonces que ahora Tú nos vengas a decir Que el culto de la religión No se dirige a las imágenes Sino a lo que representan Ese es un cuento Que sacaron ustedes Del paganismo Y que ahora quieren justificarlo Con esos vericuetos semánticos ¿No? Permiten un cachito Leer a un tal Santo Tomás de Aquino Sí Me gustaría que leyeras La parte donde Santo Tomás de Aquino En la Suma Teológica En la parte 3 En la cuestión 25 Dice que debes de adorar la imagen Esa parte la han omitido Por todas partes A un muchacho Que no tenía otra cosa que hacer Estaba acostado Mirando el techo La mamá le dijo Esta parte De Santo Tomás de Aquino ¿Te refieres? Suma Teológica Parte 3 Cuestión 25 Por tanto al ser adorado Cristo con adoración De la tría Se sigue que su imagen Debe ser adorada Esa parte Porque en esa parte Dice que debes adorar imágenes ¿Qué no te vas a laburar? Y Tomás dijo No, la verdad es que me voy a sentar A escribir un par de ideas Que tengo No, no O sea Ese no es el Tomás Al que estamos representando Acá Lo dice Santo Tomás de Aquino En su Suma Teológica Dice El culto de la religión No se dirige a las imágenes En sí mismas Como realidades Sino que las mira ¿Las mira? ¿A qué? A las imágenes Bajo su aspecto propio De imágenes Que nos conducen Al Dios encarnado Pero lo que tú tienes que explicar Es como una imagen Conduce a Dios A ver Yo leo en la Biblia Que quien nos da testimonio De que somos hijos de Dios Nos ayuda Y nos conduce a Dios Es el Espíritu Santo Que se nos ha sido dejado Como ayudador Por eso Jesús Le dijo a la Samaritana Cuando la Samaritana Preguntó ¿En qué lugar debemos adorar? Y Jesús le contesta Viene la hora Hablando justamente Del advenimiento Del Espíritu Santo En que los verdaderos Oradores adoran El Espíritu Por lo tanto Si la oración es en Espíritu Es interna Y el acto externo Nace de esa intención interna ¿A quién? A Dios Que es Espíritu Por ende Por ende Si yo adoro a Dios Lo menos que necesito Es una imagen Pues yo mismo Soy un ser espiritual ¿Qué necesito? Necesito un mediador Que me ayude A vincularme Filialmente con mi Creador Bueno Ese mediador Existe Se llama Cristo Él es el único mediador Y ha dado Al Espíritu Santo Para que more En vuestros corazones Como las arras De nuestra herencia Cuando yo no sé Cómo pedir Cuando yo no sé Cómo dirigirme a Dios El Espíritu No María No Pedro No Juan No las imágenes El Espíritu Por eso Deja el fútbol Lee más la Escritura Viene en mi ayuda Y me ayuda a aclamar ¿Qué? Abba Padre El Espíritu Me ayuda a vincularme Con Dios No la imagen Lo menos que necesito Es una imagen Por eso decía Lactancio Donde hay una imagen No hay religión Porque la imagen Corrompe el objeto De culto Si yo soy un ser espiritual Y mi Padre Es un ser espiritual ¿Qué necesito Para vincularme con Él? Necesito un ayudador Bueno Ese es el Espíritu Santo Gracias a Dios Que resucitó Y envió a su Espíritu Santo A morar en vuestros corazones El cual clama Abba Padre Y nos ayuda En nuestras debilidades Tú nos dices Que le creamos A Santo Tomás Que se sacó Esas cuestiones heréticas Del filósofo Aristóteles Pero yo te digo Que le creas a la Biblia La Biblia dice Que tú no necesitas Ninguna imagen Para poder Vislumbrar a Dios Tú necesitas El Espíritu Santo El Espíritu Santo Por medio de la oración Cuando te postres En el acto externo Que va Lleves tu carota La lleves al piso Y te humilles Así dice la Biblia Que es postrarse Te humilles Te postres Te dobles Como junco Ora Y el Espíritu Santo Te va a ayudar Todo en el nombre de Jesús Que es tan difícil O sea ¿Cómo es que cambiaste La verdad de las escrituras Pues estas tonterías Ahora resulta Que la verdadera religión El culto religión No se dirige a las imágenes En sí mismas Como realidad Sino que Las mira bajo Su aspecto propio De imágenes O sea Déjate esas Elucuraciones Y esos sofismas No te bastan Las escrituras Y lo que las escrituras Dicen en cuanto Al papel del Espíritu Santo Para poder acercarnos A Dios ¿Se dan cuenta Por qué yo digo Que es difícil Que en Roma Haya salvación? Porque cuando quieren Acercarse a Dios Se atraviesa Tomás Se atraviesa Pedro Se atraviesa el Papa Se atraviesan las imágenes Se atraviesa esto Y esto Y esto Y esto Y terminan haciendo Una vorágine destructiva De la pobre alma Del fiel Acercaos pues Confiadamente Al trono de la gracia ¿Cómo? Ah pues por medio De una imagen ¿No? Eso estás tratando De decir Estás tirando todo O lo poco Que aprendiste En la iglesia Onde estabas Lo poco Lo mucho Lo aventaste Por la basura Y te convertiste A los ídolos ¿Cómo puede ser Eso posible? Santiago Si no te arrepientes Si no te arrepientes Estás condenando Tu alma ¿Cómo ahora me vas a decir Que cambiaste el papel Del Espíritu Santo La mediación de Cristo Y todo lo que está implícito Por ir a besar imágenes Que la imagen Es el prototipo Y que por medio de ella Nos podemos hacer Una imagen del Cristo ¿Qué tonterías Estás diciendo? No tiene ni siquiera Sentido común Estas frasecitas Que ustedes avientan Ni siquiera las explican Suenan muy bonitas Como las poesías Que le hacen a la Virgen Explíquenos ¿Cómo es eso? ¿Cómo eso no contraría El papel del Espíritu Santo Lo que la Biblia nos enseña Acerca del papel Mejor de Jesús? ¿Cómo no lo contraría? Si tú me dices Que por medio de la imagen Yo puedo crear una representación De lo que es El prototipo, etcétera ¿Cómo y para qué? ¿Para qué? ¿Hizo eso Pedro? ¿Hizo Pablo? ¿Hizo Juan? ¿Hizo los apóstoles? ¿Y sobre ellos está edificado La base? Ellos pusieron la base Sobre la cual se edifica La iglesia Yo como perito arquitecto Puse la base Otro edifica encima Ya tú estás edificando Con yesos Con monos Con tonterías Cada quien mire Con cómo edifica Porque en el día final La obra de cada uno Será aprobada Entonces yo te pregunto Si ellos pusieron la base De lo que sería la iglesia ¿No sería importante Que cosas tan importantes Ellos no las dejaran ver? Todo lo contrario Por ejemplo Pablo en Colosenses 2.18 Dice No sean como los que dan culto A los ángeles Que hablan de cosas Que ni han visto Que tienen la mente Hinchada y carnal Vanidosos Y no dan culto A los ángeles también El culto de Dulia Le dan los ángeles católicos Es decir Se han tragado Todo el paganismo Todo el paganismo Se lo han tragado Cuando yo Cuando yo miro esta foto Presten atención Y dale con la foto Cuando yo miro esta foto Nuevamente Esta foto Querida foto Esto es en las cataratas En la garganta del diablo Cuando yo miro esta foto En un momento de nostalgia La imagen Este pedazo de papel Me conduce a un momento particular En compañía de alguien particular Y eso me proporciona gozo La imagen Me conduce a ¿Se entiende? El fin mismo no es la imagen A ver Santiago Ay Dios mío A ver Santiago Mira porque tu analogía no sirve Porque aquí estamos hablando No de tu esposa Santiago Estamos hablando de un ser ontológico Dios no tiene imagen Santiago Y si Jesús se hizo hombre Tú no tienes la imagen de Jesús Santiago Esa representación Es una representación exacta Por lo tanto puedes hacer Un panorama claro De cómo es tu esposa Aparte Estuviste con tu esposa En las cartas de Juan Juan dice Lo que hemos visto Y oído Porque ellos si lo vieron Y lo oyeron Eso Les transmitimos ¿Cómo nos lo transmitieron Santiago? Por medio de imágenes ¿Verdad? Por medio de cuadros Y de pinturas Y esculturas Lo que hemos visto Y oído Santiago Eso les transmitimos ¿Para qué Santiago? ¿Para qué? Para que vosotros también Tengáis comunión Con el Hijo de Dios Para que por medio De que lo que les transmitimos Lo que esté escrito Que nosotros sí vivimos Ustedes puedan tener comunión Tú estás diciendo Básicamente esto Lo que nosotros Hemos visto y oído Eso les pintamos Eso les pintamos Para que puedan tener Una imagen De Jesús Y se pueden acercar a Él A ver De verdad Es tan difícil Dios Santiago es espíritu Dios no es tu esposa La analogía falla Como Dios es espíritu Él busca Que le adores Espiritualmente Las imágenes No son espíritu Las imágenes No son representaciones Fidedignas De lo espiritual Son imágenes De madera De yeso De metal De cemento Obra Del ingenio Del artista Tú no estás venerando Una representación De Dios Tú estás venerando La representación Del ingenio De un artista Como tú Como tú Por eso Dios Se burla De los artífices Y se burla De los que adoran imágenes Porque dice Que no adoran Más que la imaginación Del autor Sí, de verdad Que estamos entendiendo No es tan difícil Santiago Si te esfuerzas un poquito De verdad No es tan difícil Entonces ¿Cómo pide Dios Que se le adore? En espíritu Venido el tiempo De la gracia Venido el tiempo De la gracia Jesucristo Le contesta A esta mujer turbada Que estaba buscando Desesperadamente Saber Cuál era la forma Correcta de adorar Le dice ¿Dónde? En este monte O en Jericín Ya no te preocupes De eso Viene el momento Donde la verdadera adoración Va a tener sentido Cuando el Espíritu Santo Descienda Entonces Ya estos vínculos Materiales Estos vínculos tangibles Este templo Que adoran los judíos Ya no va a ser Tan relevante Porque la verdadera adoración Que mi padre va a buscar Y que busca Es Espiritual Espiritual No es tan difícil ¿Verdad? ¿Verdad que no es tan difícil Santiago? Vamos a culminar Este hermoso video Que me ha sacado Un poco de ronchas La imagen termina Siendo un medio Que no Que no Que las imágenes No son medios espirituales Que no Que parte Que parte No entiendes La M O la O Que no 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 Las imágenes No son medios A ver Dilo conmigo Las imágenes Las esculturas No son medios espirituales De nada Las imágenes Son imaginación Del artista Y pueden servir Como ornamentos Artísticos E incluso Pedagógicos Y visuales Más no Como objetos De culto Que medien Entre el acto Externo E interno Del feligrés Porque si eso sucede Conviertes a la imagen En objeto de culto De oración Y te conviertes En idólatra ¿Verdad? No es tan difícil No es tan complicado Entonces Voy a cerrar esto Dejándote Un Una Una enseñanza básica ¿Quieres conocer A Dios Realmente? ¿Quieres conocer A Jesucristo Su Hijo Realmente? Necesitas Nacer De arriba Necesitas Nacer De arriba El nacimiento Espiritual Es Incomprensible Para el ser humano Es como Si se Es como el viento Nadie sabe De donde viene Ni de donde va Sabes que está ahí Está ocurriendo Una persona Que ha nacido De nuevo Tiene en su corazón Morando al Espíritu Santo Esa persona Por una obra Sobrenatural De Dios Por una gracia De Dios Cobra Conciencia De que el objeto De su adoración De su veneración De su honra Objeto de culto Religioso No puede ser Otro que Dios Esta persona Entiende Que no necesita Un medio material Para ir a su padre No lo requiere Porque su padre Que es muy bueno Si vosotros Siendo malos Cuando sus hijos Les piden un pan Ustedes no le dan un escorpión Cuanto más Vuestro padre Que es muy bueno Nos ha dado El Espíritu Santo Para que Para que podamos Ir a vuestro padre Sin ninguna traba Sin ningún medio Y poder tener acceso Directo al trono De la gracia Tú Santiago No necesitas Una imagen visual No necesitas Defender estas tonterías Tú ibas caminando Correctamente Quizá con tropiezos Quizá con caídas Quizá dificultosamente Pero ibas bien ¿Cómo es que Te fuiste a los ¿Cómo es que Te convertiste El Dios verdadero A los ídolos? ¿Cómo te convertiste El Dios verdadero A los ídolos? ¿Cómo empezando Por el Espíritu Terminaste en la carne? ¿Qué tiene que ver Dios con los ídolos? ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? No, esto no tiene sentido Hermanos Es una decepción Total de verdad O sea, esto es Teología 1.0 ¿No? Le faltaron Hay unas escuelas Dominicales Por eso hermanos Por eso No se salten Las escuelas Dominicales No se salten Las escuelas Dominicales Esto es básico Esto yo lo enseñé Cientos de veces Cuando fui de pastor La obra del Espíritu Santo La neumatología De qué forma Opera el Espíritu Santo En nuestro corazón De qué forma Se asocia Se amalgama A nosotros En la obra De la espiritualidad Cotidiana Etcétera Es decir ¿Cuál es el papel Del Espíritu Santo Como mediador Como vicario Como ayudador Como consolador Etcétera ¿Quién te hechizó Santiago? ¿Quién te hechizó? Para que Abandonaras al Dios vivo Y ahora estés Defendiendo los ídolos Defendiendo besar monos Y con Ejemplos Paupérrimos Paupérrimos La foto Es que si le ves Una foto O sea Ni siquiera entiendes Lo que es objeto De culto Y lo que es Una honra Normal Algo que no es Un objeto De culto Qué triste Manos De verdad Qué triste Fue decirnos Adiós Cuando Nos Adorábamos Más Qué triste Situación Porque No dudo Que muchos Jovencitos Muchos Niños En la fe Deslumbrados Por este Boruto Youtubero Se metan a su canal Escuchen estas tonterías Que él dice Y digan Nunca lo había pensado así De verdad Se los digo de tu corazón No falten A las escuelas Dominicales No dejen De leer las escrituras Porque Roma Es hechizante Roma hechiza Así como Los gálatas Fueron hechizados También Y después de caminar Con Cristo Andaban queriéndose Circuncidar Entonces No abandonen Las escrituras Las escrituras Son lámparas A nuestros pies Las escrituras Nos ayudan En las cartas A Juan Dicen Vosotros tenéis La unción Del santo Y no tenéis Necesidad De que nada Se os enseñe En referente A la salvación El Espíritu Santo Los va a ayudar Estas cuestiones Hermanos Son básicas El Espíritu Santo Los va a alumbrar Pidan a Dios Sabiduría Y Él les dará Abundantemente Y sin reproche Pero pídanla Creyendo Este Acérquense a Dios Y Él se acercará A vosotros Si verdad Tienen dudas Doblen sus rodillas Póstrense Pidan al Señor Que por medio De su Espíritu Santo Los ayude Pero no vuelvan A la idolatría Como dice Juan Hijitos Huyan de los ídolos Miren la forma Tan falaz Con tu más Y todavía nos acusa De que el demonio Ha trabajado en nosotros Pero que dices Chabón Quien te engañó Quien te fascinó Para que abandonaras A Jesucristo De esta forma Quien nos engañó No, esto no puede ser posible Hermanos No puede ser posible Que este niño Porque es un niño En la fe Es un neófito De verdad Con estas cosas Que dice Es un neófito No puede ser Que este neófito Estén babucando A las personas Y las personas Caigan como moscas Ahí Hermanos Volvamos a las escrituras Volvamos a denunciar Los errores del catolicismo Volvamos a leerlas Con ímpetu A empaparnos de ellas A entenderlas No está de más Tomar una teología sistemática Y leer Eclesiología Neumatología Etcétera Y volver otra vez A empaparnos Porque los tiempos son malos Ya lo vimos Un muchacho Que iba caminando Quizá trastabillando Un día da un pie Un día un paso Y el otro Da otro para atrás Pero ahí van En el camino Caminando Intentándolo Terminó defendiendo ídolos Está defendiendo ídolos Y yo sé que defienden Este asunto Diciendo que Que no Que porque llaman a María Pedro, etc No hermanos Esto no se puede Esto no se puede A ver Antes de irme Que quiere entrar Un católico Adelante ¿Quién quiere entrar? ¿Quién quiere entrar? Porque ya mero me voy ¿Nadie? A ver Échemelo Entonces hermanos Objeto De culto Créense esa palabra Objeto De culto Bien Estuvimos casi Seiscientos conectados Hermanos Estuvimos casi Seiscientos conectados Confiesen sus pecados A Dios Busquen su misericordia Purifiquen sus corazones Dice Santiago No sean de doble ánimo No sean de los que Retroceden Y si han caído Levántense Pidan perdón En la casa de mi padre Hay abundancia de pan Vuelvan a él Pero no abandonen Al señor Por ídolos mudos Y menos Después de haberle conocido Estar defendiendo Ahora muñecos Con peluca Ídolos mudos Que no caminan Que no hablan Que no oyen Que no ven Y que quieren defender Que porque le llaman María Pedro Pero no hermanos No dejen que su inteligencia Que su culto racional Sea embabucado Con estas tonterías Entonces aquí está la evidencia De que estos argumentos Son Son terribles Son O sea La escritura no soporta Nada de estas tonterías Así que Hermanos Muchas gracias Por haber estado conectados El día de hoy Gracias a todos Los que están suscritos Gracias a todos Los que aportan Al canal A los miembros del canal De verdad les agradezco Yo me voy Porque aquí ya son Las nueve de la noche Yo me voy Pero no me voy Acuérdense darle like Antes de que se retiren Denle like a la publicación Para que el algoritmo Los tenga ahí Compartiendo a más personas Este Hay que seguir exponiendo Los errores del catolicismo Hay que seguir haciéndolo A tiempo y fuera de tiempo Debatiendo Debatiendo Exponiendo Demostrando Este Enseñando la palabra Predicando la palabra Etcétera Etcétera Para que muchos No sean arrastrados Como fue arrastrado este muchacho Por las garras del enemigo Y ahí está ahorita Defendiendo muñecos con peluca Bien hermanos Les mando un abrazo Fuerte Les mando un abrazo fuerte Besos Yo me retiro Pero no me retiro Sin decirles que Ahorita en estas horas Estas horas Sale Ustedes ya saben quién Sale el señor Del carrotazo Así que besos queridos Nos vemos Nos vemos mañana Si Dios quiere Hasta la próxima Hasta la próxima En la iglesia Se me decía que hay en el Salvador En Panamá y también en Nicaragua En Panamá y también en Nicaragua Colombia, México y también en Ecuador Aquí el famoso y eso todos generaban Deja ya tu la irreverencia Sé más fiel al mono de alambre Mira niño tu indiferencia Mira sus ojos llorando sangre Esta cumplea va Para todos los tajelados Ánimo con favor Allá en mi barrio llega un pentecostal Un libro negro cargado bajo el brazo Desde las plazas, mercados y cafés Nos advertía del señor del carrotazo ¿Y qué no decía? ¡Gujus! Tienen ojos pero no ven Tienen manos pero no palpan Tienen pies pero no caminan No tienen poder No, 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 no Tienen poder No tienen poder No tienen poder No, 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 no No tienen poder Así llegó a mi casa la salvación La idolatría salió por la ventana Nos consagramos a Jesús el salvador Se convirtió en el dueño de nuestras almas Tantas fiestas, tanto fandango Tantos yesos, todos sangrando Tantas veces yo lo viví Hasta que Dios se ha fiado de mí No, 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 no